No te pongas a ver el directo, pinche y... Hola, fue por que empiezo a escuchar todo, doble bien, cabrón. Bien, yo se por eso le bajo primero, carnal. Sonidos. En corto, en corto, pues. Saludos, banda, saludos, ¿cómo andan? Chingón, chingón, pinche Abel. Y veo... Y saludos al Real Truck, vámonos. Qué tranza, qué tranza. ¿Quién apreció ahí abajo, güey? Ahí quedó. ¿Qué para ver, güey? ¿Con quién estoy yo? Ahí estoy con el machetón, güey. Yo estoy aquí, con el rolas. Cómprate el chicle, luego, luego, machetón. Aunque son pa' putos, pero pues cómpraselo. Acá hay una calavera de almas. En corto, güey. ¿Qué es esto? Vete a la verga, yo no tenía este pinche chicle. Ya está aquí mi mod. Saludos al Real Club, el Quiñones. Ayúlzame si se oye, mod. Oh, sí, el moderador es loco. Le llaman ahora también al rolas. Oh, sí, ¿eh? Hijo de la verdad. Hace tiempo que ya vengo. Oh, ese pinche Jacob ya llega, güey. No hay zombies, cabrón. Saludos a toda la bandota. ¿Qué pedo? Aquí se está llenando algo, ¿no? Andrés, Bautista, saludos. Esta calavera de aquí. Juan F al Comender Rayad. Mira, machito, no seas un mamón. Mira, pinche chico. Es un herón de crecidito que hizo, ojalá él con la banda. Palvonais, digo, palvonais. Palvonais, güey. Ya ve, pinche chico, vestito, güey. Anda arriba, güey, con estos güeyes. Oilo. No me vas a estar ahí. Es tú, chicas. Vamos a chingarnos, vamos para arriba, güey. Saludos, chichis, no hay que abrir las puertas, güey. Saludos a la Martínez, a Alejandro Guerrero, a Tiro, a Enrique Salinas, a José Flores. A quien a Alejandro Juan, a toda la bandota, chiquito. ¿Andas en directo tú también, Roló? Sí, güey. Ya está. Ya ve, pinche machetito. ¿Qué pasó? Acudo con la soledad, güey. Ahí quedó, ahí quedó. ¡Oh, sí! Esta vez lo dejaron salir, tí, sí. Ya se llenó esta madre, creo, ¿no, güey? Ah, no mames, se ve chingón cuando agarras el martillo, güey. Saludos a Enrique Salinas. A tú, calaca. Vámonos, machete, abro la siguiente. ¿Dónde abriste, güey? Aquí, güey. ¿Cómo salimos? Yo creo que ahí ya están abajo los ruedos. ¿Dónde está la pinche pueros? La pinche escalera. Deja agarro otro chicle, güey. No me está dando mucho chicle. ¡Mil baros! Hay que seguir chingando. ¡Ching! Se llama The Fallen. ¿Qué tal en esas motas? A toda la bandota. Ahí quedó. The Fallen se llama. The Fallen. ¿Ya están estos güeyes acá con nosotros? ¿Por dónde subieron, güey? Vamos al señor de la tienda. Está la pinche escalera, güey. Cuando abrieron, se, se, este... Apareció la escalera, güey. Oh, porque no, no. ¿Dónde está? Yo no la vi hace rato. Ah, este güey trae esa arma mejorada. Es bien rudo, güey. Ah, pinche morse. Es una mamada. Oh, sí. Ahí anda el pinche escorpión. Pero sé que estoy, cabrán. Pues sí. Pero yo no sé para qué andas escribiendo, cabrón. Mejor habla. Son mamadas, güey. Son mamadas, güey. Y luego pregunto que por qué me dicen el tir antes, güey. Ay, cabrón. Te digo, cabrón. Ya me mataron, güey. Ayúdenme. Qué poca madre. Me encerré con este, güey. Ahora yo lo levanto. Che, che, che. Aquí andamos, copa. Saludos, chichu. Comando rayado. A ver, aguantala. Saludos al Hustlevi. Yo creo que este... Saludos a todos. Saludos a todos. Espérense que no puedo... ¿Qué arma agarraron? Ah, pinche. Bachete, tú no leas porque a ti me matan si lees. ¿Me han matado, pendejete? Pero te van a matar, güey. A ver, ¿quién soy yo? Le va a echar la culpa a los comentarios. Acá está la luz, güey. Acá está la luz. ¿Quién soy yo, güey? ¿El azul o el...? El Rolas. No sé, güey. ¿Cuál es el que tiene 170? Ok, sí. El amarillo. Ah, no, el verde. El verde, el verde. Entonces sí, abrí yo, güey. No traigo armas, güey. Hola, Valeria. ¿Dónde está la Valeria? Oh, sí, Valeria. En los comentarios. ¿Qué le comentó al machetongo? Que lo odia. Que la tiene. Que lo odia. Oye. O sea, vale bien ruda. No mames, tengo que matar a cuchillazos, pues no tengo armas, güey. Ni modo. Dejame no matar, Caprián. Yo también no tengo billetes, ni armas. A ver, ¿para dónde dices que está la luz, güey? Aquí está el Rolas, con su silla de ruedas. Aquí está, aquí está el, este... El signo, güey, de que la luz está para allá. O sea, manitas. Ahí está el Víctor, el... Gaur Budes. Así es. Y ni modo. ¡Alejandro! Ay, 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 espérate. Esto por estar viendo que... El Kade es lo que decían. Ni les doy, güey. Ni modo. Aquí hay una calavera, güey. ¿Se llenó la de allá arriba, mozo o en él? Agua. ¡Chill, comando relleno! Ya no tengo balas. Deja, compro esta pinche pistola, culera. Ah, güey. La pinche escopeta. Y la caja está para allá atrás, güey. ¡Ah, no mames! Me encerraron. No tengo balas, gato. Ahí hay un bonus. ¿A quién más tiraron? ¿Al rolas o al mozo? ¡Órale! A ver, déjame. Salgo. A ver, con que no me... A ver, machete, vas las infinitas, papu. Sí, güey. Deja, salgo y vuelvo a entrar. ¿Qué? ¿El mota? Ayúdame, cabrón. ¡Para, armate, apárate! Yo compré la escopeta, pero no te la recomiendo, porque está bien culera, güey. Mejor esta que está aquí, güey. ¿Cuál, güey? ¿Esta chida, arras? Esta que está aquí. Vamos a la caja, güey. ¡Perros, güey! ¡Saludos al gabo! ¡Saludos a toda la bandota! ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguanten a la cucha, cabrón! ¡Saludos, saludos, pinche! A ver, déjame salir, güey. Yo voy a entrar a este pedo, güey. ¡No me voy a hacer! ¡Puta madre, puto perros! Yo no tengo balas. ¡Cómprate un arma, cabrón! Ahí, luego, luego. Voy a agarrar esta chingadera. ¡No! ¡No déjate el pito en paz y vente a jugar, cabrón! ¡Ahorita no, cabrón! ¡Olvídala! ¡Vean los que cojan! ¡Vean los que cojan! ¡Vale, putos perros! ¡Pues cuántos van a ser, güey! ¡Ay, ya se acabaron, cabrón! ¡Ya se acabaron, achete! ¡No mames, siguen saliendo de las madres, güey! ¡Eso es puta madre, güey! ¡Se trabó el pinche! ¡Se glitchó el round, güey! ¡Con la salida del mozo, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ya se acabaron! ¡Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó! ¡Vamos a la caja, güey! ¡Yo abro la primera! ¡Ya cambió 500! ¡Pégala a la caja, pégala a la caja! ¿Dónde están, Rolas? ¿Tú qué sabes este pinche mapa? ¡Oh, se fueron para allá! ¡Yo no sé, güey! ¡No mames, machete! ¡Lo acabamos de descargar todos, güey! ¡No mames, machete! ¡No seas mamón! ¡Ah, cabrón! ¡Echa, machete! ¡No, es cierto! ¡Pinche calaca, mamón! ¡Que lo acabamos de descargar todos, güey! ¡Ahí está, machete, güey! ¡No mames, machete! ¡No cree nada, güey! ¡Se quejan de uno, güey! ¡Ya desde que lo engañaron, ya no creen nada! ¡Se pendejo al... ¡Al, al, al...! ¡Es tuyo! ¡Es mía, güey! ¡Es mía, güey! ¡Pues que patrón, cabrón! ¡A esta pinche UMP en Modern Warfare 2! ¡Cómo era una chingonería, güey! ¡Con esta y las patitas, güey! ¡Pinche intervención, güey! ¡Con esta y el pinche... ¿Cómo se llamaba el perr que te hacían correr, güey? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Traigo aquí raza! ¡Pero agarrar esa mamada! ¡Pinche intervención! ¡Pero giras que sirva, güey! ¡A los lentos! ¡A los lentos, papu! ¡Que por qué al machete... ¡Al machete no le gusta...! ¡No mames, salen un chingo de zombies, güey! ¡A la verga! ¡Estarme aquí, güey! ¡Estarme aquí! ¡Estarme aquí! ¡No sé! ¡No sé! ¡Aguántame! ¡Agarre, güey! ¡Mamá qué! ¡Miche puto! ¡Pues yo no sé de quién era, güey! ¡Machete! ¡No sé! ¿Por qué no te gusta el tamal en torta? ¡Ah, se me hace muy seco! ¡Ah, está mamón! ¡Te lo comes, güey! ¡No seas mamón, cabrón! ¡Esa madre pinche pan está seco! ¡El pinche tamal está todo...! ¡Échale agua, güey! ¡No mames! ¡Échigatelo! ¡Cómprate un pinche! ¡Sí, luego todavía te lo bajas! ¡No mames, en la tole de marca disparo no seas mamón! ¡Vale verga! ¡Ese machete no le gusta nada, güey! ¡Ah, no mames! ¡Tomo cuando trae garrieta, no se queja! ¡O tamal, o tamal, o pan! ¡Pero nada! ¡Asa mamón! ¿Tú qué vas a saber, machete? ¡Un atole de nuez! ¡No mames! ¡Inche calaca! ¡En un atole de pinche maíz de acá, chingón! ¡Con el pinche maíz a tres cuartos molido, güey! ¡Ah, no mames, papá! ¡Qué pedo, pinche mozo! ¡Que todavía traiga los pinches pelitos del elote, güey! ¡Aa, hijo de su pinche madre! ¡No saben, no saben, machete! ¡No saben de...! ¡Chinguen a su madre! ¡Al mozo y a mí, güey! ¡Ale les va una ayuda! ¿Y salen, si salen un chingo de zombies, güey? ¡Pero de la madre eso! ¡Vamos, machete! ¿Qué esperas allá, cabrón? ¡No mames, cabrón! ¡Ya se murió el mozo! ¡La procesión, güey! ¡A las posadas! ¡Ayúdanme, machete! ¡Con ese güey de enfrente! ¡Leván de verga! ¡Se machete ni vino, güey! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ayúdanme, güey! Bueno, déjame, compro mi Jugger, no. ¿Dónde chino estaba el Jugger, 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 Wichu? Sí, Jugger, Wichu ya se murió, ¿verdad? Antes de... ¡Chino, chao! ...la puta luz, ¿dónde está la luz, güey? No sé. La luz, supuestamente, estaba para acá atrás, güey. A ver, ¿quién trae dinero? ¿Cuánto ocupas? Dos doscientos. Ah, vale, verga. A ver, aquí está pinche mamada. Sí, güey. Otra de chicle, esa de metralleta. Ahí hay una tumba, güey. Ahora sí es el punto. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Y qué, se prenden las lámparas o no? ¡Suelta, mijo de tu puta madre! Me dio mulita, ¿y ustedes? ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Este, mulita, mulita! ¡Esta mina! ¿Qué es esto? Dinero, dinero, güey. ¿Quién se cayó, quién se cayó? Yo, güey, estoy en el inicio. ¡El Mosho! ¡Órale! ¡Ay, a huevo! ¿El chicle, para qué te sirve esta mamada? ¡Qué pedo! ¿El qué? Depende para luces, güey. Espérate, ya me caí, güey. ¡Puta madre! Que no me había comprado mi pinche jugernet, güey. Oh, creo que traigo esta man. No me haces nada a los zombies, ¿ah? Pues no sé, güey, pero rejuntas rolas, güey. No sé, pero no. En corto, en corto, no sean culos. ¡Ay, coño de su pinche madre! ¡Órale, rolas! ¡Activa otra vez tu chicle, güey! ¡Activa tu chicle otra vez! ¡Activa tu chicle! ¡Ven a levantarme, chupa, 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 pollas! ¡Vete con el mozo, vete con el mozo! ¡No, ya voy a morir, ya voy a morir! ¡El mozo está muerto, güey! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Se me acabó el pinche chicle Fox! ¡Vámonos! ¡Ven, güey, pégate acá! ¡Ya, güey, ya me compré mi jugernet, güey! ¡Es que no traía! ¡Bárrala! ¡Y se vea una pinche piedra! ¡Bárrala! ¡Oye, qué pedo con el mozo! ¡Con el mozo! ¡Con el Lice! ¡No sé! ¡El Lice! ¡El Lice, güey, güey! ¡Ah! ¡¿Qué dijo?! ¡Estaba aquí! ¡Ahí hay un crawler! ¡Ahí hay un crawler! ¿Dónde está la... ¡El Joker, güey! ¡Dice que se le fue la... ¡Dice que se le fue la luz, güey! ¡Por donde está el... ¡La caja! ¡Con el túnel! ¡Y anda aquí, entre pinche, güey! ¡Cárgalo! ¡Vamos a querer o se lo echa al perro! ¡El 1500! ¡No, güey! ¡No compro otra pinche arma! ¿Por qué está, madre? Así, güey, por un arma, güey. ¿Por qué está, cabrón? ¿Qué pedo, machete? ¿Por qué no te caes aquí, güey? ¡Ay, por esa pinche madre! ¿Qué me salió? ¡Qué pedo! ¡El escudo está en la caja, güey! ¡El escudo le salió al machete, güey! ¡Caja, caja, machete, caja! ¡Y ya no caso! ¡Digo, Juger! ¿No tiene Juger? ¡No, ya no caso! ¡No me alcanzaba ni pa' el Juger! ¡Nada, pues no me alcanzaba ni pa' el Juger! Mejor no compro un arma. Bueno, vamos a quedarnos en este túnel, güey. O le sacas al parche. ¿En la becalia, Rolas? En el de la caja, no. Pues dos aquí, dos allá, güey. Ok. Aquí quédate con... Oh, ¿quién está al calaca? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carpintero! ¡Ánchale! ¿Estás en ronda, carpinteros? ¡Chingón! ¡Comando de relleno! Mañana en el DC. ¡Onta caja, DC! ¡Onta caja! ¡Ah, pues está un pinche crawler! Sí, mañana, mañana, DC. ¡Ah, huevo! ¡Ah, sí! Me dio, me dio... Me dio la mera poderosa, papu. Soy un puto dios ahora. ¡Chinga, está tu pinche madre, güey! Me dio el pute Juger, no, ya lo había comprado. ¡No mames! ¿Lo estabas comprando? ¡Ay, me dio mula! No, pues nada más me salió la mula, güey. ¡Saludos a Vere, saludos a Vere, que ahí anda! ¡Saludos a Vere, saludos a Vere, saludos a Vere. ¡Saludos a Vere, saludos a Vere. ¡Mátenlo, ya matenlo, güey! El manchete dijo que zombies. Ya murió. ¡Vámoné otro chicle! ¡Saludos a Vere, saludos a Isaac Cruz! ¡Isa y Cruz! ¡Toda la bandota! ¿Le dice habrá ruta del van mañana? Sí. Por mi parte, sí. Por mi parte, sí. ¡No te levantas, marrano! ¡Por mi parte, por mi parte, sí! ¡Cambra, cabrán! ¡Pinche lag! ¡Otra vez, perros! ¡Otra pinche! ¡Pinche co, cabrón! ¡Saludos al demonios! ¿Qué onda, compa? ¡Saludos a toda la banda que anda apoyando el chingón! ¡Saludos, saludos al carrito, señor! ¡Ahí fuera yo! ¡Mata a los machetes! ¡No mames! ¡Tú, cabrón, ¿qué andas laggeando? ¡Ni con puto escudo, puedes! ¡Es que es la pinche escopeta que no me gusta pa' ni madres! ¡Pues cámbiala, cabrón! ¡Ando abriendo puertas, cabrón! ¡No me acaso ni para nada! ¡Oye, pinche puertas! ¡Si estás aquí, güey! ¡No me vengas! ¡Ay, cabrón! ¡Trellazos casi tres niños! ¡Ese rajero le decían! ¡Ese rajero le llaman a hoy, güey! ¡Tiene la llave de todas las puertas! ¡No, la llave del corazón! ¡Y no voy a decir nombres para que no... ¡Coque la verga! ¡Se mamó este, güey! ¡Se mamó, se mamó! ¡Se mamó! ¡Híjole la madre! ¡Saludos, Breno! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se le fue la luz! ¿Qué? Dicen que se le anda yendo la luz Pero como quiera, saludos al... Al... Al Lugoses que anda en directo No le caímos, pero... ¡Saludos, saludos! ¡Ahí para mañana! ¡Para mañana! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Gabo Bermúdez? ¿Al demonios? ¿Al Alex Baecha? ¿Al Víctor? ¿Al... ¿Dónde están, güey? ¿Al Sito Gameplay? ¿Al toda la banda? ¡A ver, nice! Yo estoy acá en la caja, güey! ¡Vuelve para acá porque tengo el Juggler! ¡Pues aquí está el Juggler, luego, luego, güey! ¡Júntate en corto! ¡Mata, machete, cabrón, güey! ¡Está cargando, cabrón! ¡A su madre! ¿Tienes chicle, machete? ¡Tiene él! ¡Compro uno! ¡Déjame, voy por el Rolas, yo, güey! ¿Quiénes aquí ustedes? ¡Táca tu escudo, machete! ¡Machete, tu escudo, güey! ¡Vrga, Rolas! ¿Dónde, verga? ¡Te metiste, güey! ¡Aca en la para la luz! ¡Porle, pinche! ¡Vas tú, machete! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ah, me tiraron a la verga! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Estoy diciéndote que voy yo, cabrón! ¡Eh, que iba como pinche! ¿Qué? ¿No me levantaste? ¿Cómo se llamó? Sí, con el escudo, con esa madre de policía. Ya te la pelaste, Rolas, porque ese güey me trajo un chingo de zombies. Yo venía de granadero y barrió verga. ¡Venía detrás de ti, detrás de ti! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Me la pellizcan, güey! ¡Eso es todo, Bernay! ¡Saludos, doctor Flory! ¡Levanta ese güey, yo te cubro! No, vengan para el Juger, güey, está lleno de estos de zombies. ¡Sí, ya vi, pinche y mozo! ¡Chido, Rolas! Ahí vienes aquí. ¡Esta madre, la quiero cambiar! ¡Balas! ¡Me quedó! ¡Me atoré, güey! ¡Necesito, necesito armar chingar, güey! ¡Hora, hora, hora, hijo de tu puta madre! ¡Ay, cabrón, me dio la cherry cola! ¡Ya tengo Juger! ¡Me dio la cherry cola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me he dejado billete! ¡Están jugando en PC, Simón, compa! ¡En, en...! ¡Bú, ahora, quién sabe! ¡Qué pedo con esos sonidos mamones! ¡Con puto chicle, güey! ¡Puto chicle! ¡En pinche consolas no hay mods! ¡Ya se fue la caja de aquí, eh! ¡Me dieron un arma que nunca había visto, güey! ¡R, V, N! ¡Quírate, güey, quírate! ¡Ahora la rola! ¡Vámonos a la chingada! ¡Te dio la... ¡A la vinculera, güey! ¡A la vinculera, güey! ¡Ale, dale, a la pinche estiradora, güey! ¡Salió el pinche George, güey! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Salió el pinche George! ¡El George! ¡Qué pedo! ¡No hay más mapa, güey! ¿Alguien lo ha visto? ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡No te metas ahí, güey! ¡Que te van a encerrar! ¡Aquí estamos tú y yo, eh! ¡Ponte rudo! ¡Mira nada más lo que me salió, mi bebé! ¡No mames! ¡Aquí tengo el Brutus atrás de mí, cabrón! ¡Hay balitas infinitas! ¿Qué putas es eso, cabrón? ¡A la verga! ¡Se cayó el pinche Brutus! ¡¿Dónde está el Pack of Points, güey? ¡Dejen un zombie! ¡No se ve! Ahorita va a ser el pan del chicle de Rolas con todas las bonificaciones ¿Cuántos quedan? ¿No dice aquí cuántos zombies quedan? No, es verdad ¡No! Aquí está la pinche caja luego, luego, güey, eh Mira, la Widow's Wine está aquí escondida, güey, por si la quieren Atrás, güey, sí, sí Atrás de la luz Saludos a toda la banda que traiganse aquí, güey Saludos a todos ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ah, la caja! ¡Ay, hijo de su perra, madre! Espérate, machete Vamos a darle, Rolas ¡Ay, hay un crawler! ¡Ay, no, no, es crawler! ¡Iba saliendo de su tumba! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ale, quiero pegar mejor al Juggernaut! Entonces, vete al huevo ¡Ahí quedó! ¡Machete, dile al calaca que ponga cumbias Pokémon! ¡Traigo, traigo sangre, zombie! ¡Traigo sangre, zombie! ¡Cumbias Pokémon! ¡Esa mamada, qué! ¿Las cumbias Pokémon las quieren? ¡Dicen! ¡Esa pinche mamada, qué! Son las que escucha, son las que escucha el Alfredo, güey ¡Las cumbias Pokémon! ¡No seas mamón! ¡Sí, güey! ¡Qué pedo! ¡Ya se acabó el... Ya, ya, ahí dejé un crawler, güey, ahí dejé un crawler Entonces, hay que buscar el Pack-a-Points porque si no nos va a llevar la chingada Calaca, ¿cuándo el líquido para el enfregimento? Cuando compre todo, compas, ahí voy a grabar cómo armar la pinche PC, ¿no? ¡Se agüete! Así es que ya sale el machete ¡Doscientos dólares por instalación de... ¡Oh, shit! ...de enfregimento líquido Tú poniendo todo ¡Un chingón! Aquí hay una puerta, güey No mami En el Pack-a-Points Tigo, en el Juggernaut ¿Abre el habla, foto? Aquí está el Pack-a-Points, güey Otro chicle Y la mula La mula El hermano del cíclope, güey Aquí nos van a encerrar Recuerdo cuando le decíamos Me dio la hermana del cíclope y se encabronaba, güey Ahí quedó, güey Mejoren, mejoren Bueno, el machete ya no puede mejorar, pero... Para que punche tu arma, güey Si les puedes dar su Game Card de Xbox Puede ser que tengan de Xbox ¿Un Game Tag? No sé Mi Game Tag de Xbox es Calabrita 2099 A la verga ¿Por qué nunca sacas tu cara a Calabrita? No mames, imagínate, güey Y luego, ¿con qué veo? Dile al machete que cuando la 10.80, dice el Víctor ¿Para dónde más puertas, güey? Ya no hay más, güey ¿Lo seguro? Me imagino que ya es todo Saludos a toda la banda que me está viendo 10 cabrones Saludos, saludos a todos Saludos, saludos Bueno, y pásense al canal de Rodas para apoyar Déjenos un like Y saludos a yo, doña Conchita, también Doña Antonina Y a doña Antonina que nos está viendo Doña Antonina y a doña... ¿Cómo se llamaba, güey? Profunda No, güey, la señora Casas ¿Cómo se llamaba? Lisbeth No, no, la señora, dije No, no, la señora, no, no Angie 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 Casas, también saludos a la segurita Para arriba no hay nada, veamos, ¿o? No, lo que estoy viendo aquí Hay una escalera ¿Qué onda, machete? Ah, güey Ay, cabrón, aquí está Agua, Rolas, porque te tumba el corazón Porque te culías Porque te culías, machete No quieres mandar saludos Saludos a toda la banda, compa Pero dile Directamente a ella, güey ¿A quién? ¿A Angie Casas? Acá abajo Acá abajo no hay Ni una pinche puerta, güey No, güey Esto es lo que estaban diciendo En los comentarios Que era Papu pequeño Papu, like Si se desvelan hasta A huevo No creo que se desvelen Hasta acabar el directo Porque otro va a acabar A las 5 de la mañana, compas Pura pinche lengua del talaga, compas Mátelo, entonces Bueno, ¿lo vas a sacar antes, machete? Pura pinche lengua del... No, ya sabes que yo me desvelo hasta A las 7, 8 de la mañana, compa Yo, yo, yo Me des, des, des Hable bien, cabrón Yo me desvelo, compa Espérense, ¿ya no hay puertas, güey? No No, ya no he visto Allá arriba, ¿qué es, güey? ¿O es un pinche callejón nada más? No, no, es un callejón nada más, güey Este, ¿qué perro que me faltaría, güey? ¿Qué perro que me faltaría? Bueno, voy a agarrar otro, este Otro chicle, chingueso, madre Ya salieron estas mamadas Ahí les va, güey, ¿eh? Ahí les va Ahí les va, vea Dale, güey, tú Agarra el chico ¡Chingada madre! Muy tarde, güey, ¿ves? Ahí les dije, ahí les va No mames, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está el Rolas? Me voy para allá Ayuda, pudo el Rolas, güey No mames, me lo tiraron antes Péguenle esta caja, péguenle esta caja, yo les hago paro Péguenle, péguenle Ahí está, güey Agarra la caja, agarra la caja, agarra la caja Están difíciles estos pinches zombies, güey Agarra la caja, agarra la caja, agarra la caja, yo le hago paro Yo le hago paro, mijo Agarra la caja, agarra la caja ¿Qué es todo? El pinche cuerno No mames, el machete es el mero cuerno, güey Dale, dale, dale Dale, 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 papu Dale, dale, dale Yo tengo armas Yo no me quería dar, güey Esta madre, he comprado el pinche Yo ganado tres veces ya, güey Como yo, güey, me lo han regalado tres veces ya Simón No más Mira, salió esa madre allá adentro Mira, esa pendejada Pinche máquina esa, ahí atrás Bueno, parece que ya tengo este Ahí si necesitan caja, me avisan, güey Bueno, no Ahí me avisan cuando necesiten, pues Ahí saco la caja en corto Está aquí Ay, hijo de su pinche madre Sí, pinche madre Yo te muevo así Deja, voy a mejorar, güey, porque Ando valiendo, verga Qué mamada, güey Ya tiraron al mocho Levantalo, levántalo, levántalo, papu Ahí te va Porque le agarra ese guisito aquí Levántalo, levántalo, levántalo Ahí quedó Órale, órale, órale Órale, órale, ahí quedó Pinches bonus locos, güey ¿Cuándo van a ver eso en consola, papus? ¿Bonus locos? ¿Bonus bonus? ¿Bonus bonus está en este chicle? Ese pinche chicle está aterrador, güey Ay, papu ¿Quién le va a pegar a la caja? ¿Quién le va a pegar a la caja? ¿Qué no? ¡Hala! ¿Nadie? ¿Qué pedo? No, güey, yo no Lo pego yo, papu El brutus ¿Puedes la Val 27? ¿Alguien sabe? No Hay muchas armas aquí que son Desconocidas para el mozo Son desconocidas para el mozo, güey No son del Black Ops No son del Black Ops 3, güey Uy, ya discrimina, güey Ni del 1, güey Oye, pinche moro Ni del 2, o sea, no lo tratamos El Black Ops loco, le llaman ahora Vamos, los pinches zombitos Que les voy a dar en su mario Machete andaba llorando Por el amor de una morra Y me hackearon Balitas a huevo ¿Qué pedo? ¿Por qué me está dando un chingo de perks? Yo agarré un chicle Salve el chicle, güey, a mí también ¿Cuánto golre con el golre con? Ah, está chingón, ese pinche juego No sé, a ver qué día mañana O sea, el chicle que saca todos los bonus, güey Saca un perro también, güey ¿Qué pedo con el pipi y la del machete que no la casca? Ya ven cómo es Y la titán Pascal Cuando me raro No, pues es así, no, papo Son los machetodos A huevo, se machetearon los zombies Ah, no, no Estas son balas infinitas Lo que siquiera el reloj Mira, ahora sí Se machetearon Ahora sí Ahora sí, a tu nivel Macheteo, orale Oh, sí Déjenme algo, déjenme algo Ando bien, pinche pro Esta madre la voy a cambiar Cámbiela, a mí me vale Cámbiela, cámbiela O loquela O loquela Deja, déjale pego a la caja Pa' que me dé el otro chicle Me gustan, me gustan Los bonus locos Agüerita, soy tu nieto, papu Está chingón Oye, no, che Ya, che, ya me voy a jackear Ya me ya chonito Y mañana tengo que trabajar Oye, a la verga Oye, ching Yo me paro más temprano Que el pinche machete Que no chille A la chingada, ahora que se pare Várale Cámara Chingada a su madre, machete Saludos a todos Saludos a todos Es que no puedo leer, cabrones Estás viendo que me están Tumbi y tumbi a cada rato Ahorita le van a dar otro mapa Pues yo creo que sí Porque eso está muy fácil Yo digo que le debemos A la elevation, güey Hacemos el pinche terrain Y pagamos el pinche final Otra que me acuerdo Dónde está el final aquí, güey ¿Alguien lo ha visto? No ¿Dijiste que era de cuánto? ¿Catorce o cuánto? Setenta y cinco Pero yo no lo he visto En todos los callejones Voy por el pinche catmode Dale, dale Es difícil porque no trajamos armas, güey Pero ya con una pinche arma No, es que ahorita es por el chicle del Rolas, güey Que está dejando monitoreo Por el chicloso del Rolas ¿O ese pinche chicle es, güey? De la aspiradora, sí, güey Órale No, de la aspiradora está cabrón Ah, cabrón, se ve esta mamada, güey Sí, güey Ok, ok Pero a lo pendejo, cabrón Ya no traigo pinches puntos Ahorita que se acabe, va a salir ¿Dónde chingo está el final, güey? Que no lo veo No vean una pinche Ah, aquí están las pinches caderas De estos güeyes Échamelos, dice el machete Échamelos en la cara, dice el machete Mira, compren No ¿Dónde salió nada? ¡Suéltame, perro! Ya mataron, cabrón ¿Qué mamás es? ¿Un dartmouth? Es que no sé dónde estoy, güey ¡Hijo de puta! Están las escaleras Para irme a la chingada Oh, ya las vi Es de ahí, güey Ay, no se ven, güey No se ven las pinches escaleritas Ahí, güey No mames Pasamos dos rondas ahí abajo, güey Ok, ¿qué me falta, güey? Speedcola No, este pinche mapa Este mapa está muy papita Ya le dimos vuelta Y los brutos nos lo pelaron El monitor que hubo 4K ¿Y para qué sirven los pinches cráneos que se están llenando? ¿Qué pedo, güey? Ah, pues vamos a llenarlos, güey Igual y esos son los que hacen que salga la La puerta, güey Sí ¿Dónde están? Pues aquí en el Takapon ya está uno, güey El otro estaba, ¿por dónde, güey? Hay un chingo, güey Atrás de la luz está otro Me voy atrás de la luz, pues ¡Epa, güey! De la verga ¿Qué es esa mamada? ¿Cuál, güey? ¿Qué has escuchado? Sangre zombie Puta madre Los pinches bonos no me han dejado de aparecer, güey Son cuatro rondas, no sé cuántas le quedan a los rolos Me queda una Yo creo que esta es la última, güey Dice el Kike que saludes, machete Que no te hagas, güey Saludos al Kike y a toda la bandota Güey, ¿has visto el... ¿Me haces tu Corsa? Sí Yo no ¿No lo has visto? Está chido, está chido, pinche Haceto Corsa Venga, dónde el vato, venga, dónde el vato ¿Para qué, Punch? Por el... Sigue, sigue, ¿para dónde está el... El Jugger no El Jugger no, el Jugger no te vas al fondo, a la derecha Chinga la madre que duele adentro Ahí pasa O de verdad, aquí se puede mejorar dos veces, güey Sí, güey No mames Ah, sí, cierto, sí, cierto ¿Quién entró? ¡Cachii! ¿Te volvió a la ice? ¿Qué pedo ahí? ¿Se te está yendo la luz? Sí, güey ¿Y eso? Esperar un rato ¿Quién? Estaba lloviendo bien cabrón, güey ¿Estaba lloviendo bien rudo? Estaba lloviendo bien rudo y se empezó a ir la luz Se había ido una vez antes de que llegaras Agua, escala de acá No lo maten, aguántenme ¿Cuándo? No mames, ya te murió, güey Acá tengo uno Ah, si tienes uno ya, también, porque a mí este El güey me pegó y, pues, como soy un puto dios Se le cayó la mano, güey Vamos al moncho, dice el cabrón García Estás en vivo, machete, ¿eh? Él me paró ahí, machete, él me paró ahí Se viene el pinche... No, me llegó la... Ahora sí que me pasó como a... Como mi directo de ayer, no llegó la notificación Yo no lo puedo hacer paro porque traigo la de modo dios, güey Y si me pega, se muere Se le cae la mano, güey Bueno, dale Ahora sí que queda como la cajita de cerillos, güey Oh, sí, el Rolls Vamos a hacer el paro del Rolls, que tiene menos Dos mil Rolls Corto, corto Pónganlo ahí en el pinche grupo Cámara Mátenlo ya Oyen al Rolls, vatos ¿Ya? Ah, ahí está Saludos al comando de Rata Díselo, bro, Agustín No estoy diciendo groserías, hijos de su pinche madre ¿Qué piensan que yo soy grosero, culeros? Pues dijo Oye, Calavereta, no está en la partida del marrano El marrano, el marrano, ¿cuál marrano, güey? Entranse, pinche perro ¿Qué onda, Hargol? Ya ni entendí El marrano original creo que ya está, se murió Pues no sé, creo que este pinche cráneo ya se llenó, güey Porque ya no Ya no se le va Ay, cabrón Ya no, ya no, güey Pues de su puta madre me quiere matar Háganme perros Nah, no mames, güey Ay, cabrón Ya se me acabó el chicle, güey Ya, güey Este ya tampoco, ojalá almas, güey Ya lo llené, creo Creo que ya se fue la pinche calavera ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer, güey? No Yo creo que hay que ir a donde aparecieron ustedes para ver si las calaveras ya están ahí abajo, güey Ok En la mesa, hay una mesa ahí En la mesa, Simón, había una mesa con unas cosas raras, güey Vamos para allá una vez Hay que dejar un punto cráneo, ahí dije uno Vamos para allá una vez Ahí viene un chingo de zombies Ya dejé unos cráneo por acá, güey Ahora sí mato a todos Aquí está el pinche sacrificio, hay un cerebro Simón ¿Qué hay que hacer? No marca nada Aquí abajo hay Yo creo que falta una calavera, güey Pero para saber dónde está la calavera Ay, joder, la leche Ponte verga, machete La del inicio ya no está aquí, güey Dale, dale Qué milagraso, Pamelita Saludos ¿Qué tranza, Hardcore TV? Ay, ¿eh, Pamelita? La Pamela Bienvenida Bienvenida, Pamelita ¿Cómo estás? La calavera del inicio ya no está, güey Pues dicen que está bien buena, ¿no? Qué tranza Oh, shit Saludos, Moto30 Saludos, el coche Sí, la verdad Aquí andan discutiendo eso Que puede ser que sea un vato ¿No? ¿Qué tranera en ese, K? No, que no, que no Que era rusa ¿Cuál es el pan más sordo? Ya vas a empezar ¿No decían que era rusa esa morra? Ah, no No sé Va a llover Sí, güey Una vez dijeron que se les hacía una buena rusa Bueno, pues a veces es chévere, ¿no? ¿Qué pasó con ese respeto, Pamelita? Me imagino que sí Qué pedo, putos homies no dejan de salir, güey Ya dejé varios scrolls por ahí, güey Nomás nos lo van a matar Sí, ahí es el demonio slime Nos falta una calavera ¿Por qué tú pinchar más roja, güey? No sé, ahorita que la mejoré, salió así, güey ¿O es un pamelito? Ajá, saludos, Raza ¿Qué pasó, Frecor Morales? Ahorita salió morada ¿Qué onda, pinche Frecor? Saludos al Frecor Jack ¿Al Frecor Jack? Machete, ¿ya no pones mod o qué? Voy, voy para arriba No, no cargues en Frecor Le rete a los pinches crueles, güey Que los vas a matar No mames Resiste el pinche chat con el Manchete, cómo está con el calac ¿También cruceros? ¿Están pasando bien rápido? Sí, güey Hay un chingo Mira, aquí está el final, papu En la camioneta 75 mil lucas ¿Dónde está el Fálex? Va a estar con su padre Corto Exacto, güey ¿Dónde más puede estar el maldito perro? Anda lamiendo los ojos Al gecko Al pinche Paco Saludos al comando rata Y a toda la banda Desde Coacalco Saludos a mí Sí, pero ya estás, compa Sí, sí Está morrón entonces, ¿no? Espérate, espérate, güey No fuiste ¿Ya le van a dar piso? Espérate, espérate, espérate Pues no sé quién les está disparando Yo, compa Pinche Rolas Oh, es el mozo Mira, aquí está la pinche C No sé qué vergas, güey Mejora esa arma Dice el Esteban Mira, acá hay un zombie más lastimado Ahí déjalo Mira, aquí está la foto del machete Que se perdió, güey Mira Se perdió Sí Limón, ahí sale Mira, ahí están las estatuas del ¿A quién, güey? Hay que dispararlas también Ah, cabrón Cabrón A la vera, juega el último ¿Cuál? En Twitch aquí Oh, sí, ya estás en Twitch, perro ¿Yo? ¿Eh? No, nomás cuando se va a hacer con música, sí Pero eso ves en En American o Euro Pa' poner pinche música mamalona ¿Cómo si te dejan ahí? Ahí no te la hacen de pedo por copyright No, güey Oh, qué chido No, porque no se guardan los videos, güey Saludos Bueno, si le pones que no se guarden, güey ¿Dónde está el cerebro, pinche? Aquí arriba, güey Aquí arriba, güey Rolas, pasa tu canal Ahorita se los paso por aquí Como no Pero si estaba ahí, ¿no? Ya que empezó a estar Sí, güey, pero qué no, no ¿Dónde están las calaveras, güey? No, no hay ni una, güey Aquí está el Rola sentado Abajo estaba una que Espera que ya sea, ¿no? Saludos a todos, calaca Dice el Juanito Elizondo Saludos, Juanito Saludos al Zobian El parce Zobian que ahí anda Oh, sí Qué tranza, parcero Dice Pero ya, ¿por qué quiere las calaveras? Ya tenemos el final, güey Desde Colombia Qué tranza O sea, a lo mejor ya salió, ¿no, güey? Vídeo de armas Y muchas veces Se activó la puerta, güey Porque no estaba activada al inicio Bueno, yo no Yo no me pegué esa troca A ver si salía algo, güey No, yo sí, güey Y no Yo no la vi, güey Pero no sé Ahora sí Quién sabe Puede ser Ay, 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 ay Rola es 83 Y machete Y un bajo 69, ¿no? Control machete Control machete Control machete Es bajo 69 Despacio Aquí andamos, aquí andamos Saludos a los canales Los echen allá Ya me lo chingo Pinche mozo mamón Ya, güey Saludos aquí en Naucalpan Saludos a la gente en Naucalpan Y al Quique Velo Ah, qué pendejo Ahí está el canal del machete Ya está, ya está Chido, chido, compas A toda la banda ¿Compraros? Sí, güey El calaca pone las cumbias Ratamón Jajajaja 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 Ni modo Ya llegué, Rolas Que pedido, güey No me dio mi chicle Saludos, saludos No mames Aguanta la chavera Saludos, compa Saludos, Rolas Y ni modo Dice la Pamelita Saludos a Pamelita Ni modo ¿Qué pasa, Pamelita? ¿Por qué te ves ausentado? Ya se te extrañaba No mames ¿Dónde se sentó? Ausentado, güey Oh Oh Ay, voy a decir que se sentó No mames Me encerraron tres putos perros Y el Falex Potter Pues quién sabe Ya le di like a los tres directos Ay, Falex Potter No mames Levantalo, levantalo Ya me levantaron, cabrón Me levantaron todos mis perks ¿Vieron? ¿Cómo es hermoso? Bien cabrón, güey No que ustedes están Pendejeando, güey Cállate, Rolas Un disparo de los tres directos A la espalda del otro Qué pedo, güey Puto chiquito Para pasar dinero, güey Aspiradora Un corto, papu Oh, sí Está muy rudo Tu desmadre, Hardcore TV Y al rato terminarán muerto Como el de las armas caseras Sí, mi cuñado Ya nadie lo ve, cabrón Ya ni sube videos Las cumbias de Pokémon El calaco se siente Snorlax ¿Sí? ¿Qué pasados se ve? Son bien rudos Ya estás Ya estás Sobre Agustín Chingón, compa Y el Alfredo Tools No ha caído, compa No ha caído A ver Comercial del comando rellado Dice Suscríbanse Control Machete 69 Control Machete Guión Bajo 69 Ice Guión Bajo Caen el No, guión bajo no Comando rellado 9 Puso los dos canales, güey El control machete No, pero ninguno es Guión Bajo Ninguno ¿El secundario cómo es? El secundario es todo junto Todas las letras pegadas Y acá es espacio Nada más Oh shit Ya mamó el pedo Entonces, bueno El Cíclope Dejen sus lights Con Spartan Güey, cabrón, menos el auto Enter en los directos Aquí en la campanita Para estar En los directos Mira nomás Esa pinche arma Hay una maluna Machete, que mejor es esa arma Dísele Esteban Alfonso No, cascan los pinche zombies, güey Ahí voy Machete nunca mejora armas, cabrón No sé qué chingados ¿Qué pasó, calaverita? Nos quedamos esperando Esperándote en el ATS Dicenlo Voces No, pinche Voces Pues ya íbamos a ir Pero ya iba a acabar, güey Y llegó el sacador del machete Y dijo Zombies, zombies Dije, bueno Ajá Sí, ajá Sí, cabertado yo Así pasa Cuando lo sé, güey Me dijo No, que no No te voy a complacer Con mi presencia Si no vamos a zombies Y bueno No, pues llegué tarde Llegué tarde, güey ¿Quién tiene 28 mil ya, güey? Cabinas no cuenta o qué pex No, sí, sí cuenta ¿Quién tiene 28 mil? Alfredo, 38, 95 ¿Qué pedo hasta que amanezca? Ochi Ya sabes que al machete Hay que echársela toda, güey No, machete Toda la culpa es del machete ¡No, no, no! ¡Hable bien, cabrón! ¿Ya? Se le traba la pinche lengua, cabrón Le dio sistitis de lengua Ya, 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 ya habla bien Y el pendejo se traba ¡Ja, ja, 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 ja! Poca mami, este punto Mapa De que pinche Me corto la ronda 100 La Remember El bonus loco, güey Pues sí ¿Ya se fue Pamela? Ja, ta fel El machete Cabrón, ¿Y a qué hora Es que no lo sentí? ¿Ochi? Hasta la ronda 100 Tabrón La ronda 100 ¿Ya se fue la Pamelita? No creo Pamelita contesta Agüito, Pamelita, por lo que le dijeron No, pues que patón No me deja agarrar mis chicles, cabrón, ¿por qué? Si todavía pasó ahí ese lugar, ahí Porque ya no lo tiene, ya se lo usaste, tal vez No mames, es por este Ya llegué, dice el Del calaca No mames, no, Pamelita, ya se ve que es bien ruda A la verga, con rastro Ahí es todo, Pamelita, ya está Si nomás tenías uno, pues ya lo usaste Ay, apaches, con permiso, con permiso Pues que mamilas, ¿por qué no me avisaron antes, güey? Agarrar un chicle Saludos a la banda, dice el Flavio Humana Ni modo Ni modo, calaca Vamos a tirar los chicles El varo, el varo, calaca, atrás Son 200 pesitos, güey No importa No, están adentro Ah, ya, ya, ya Palitas infinitas Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él Contra la canción, marquete ¿Qué pata? Se defensa a un multijugador a ver quién no la casca No Eso lo dejaron ya en el... El multijugador de esta madre Vayan a jugar Halo wey La neta ¿Quieren que les rompa en su madre? ¿Quieren ir a campear? Ahí vayan Está chingón Pero pinche Infinity Warfare Y Advanced Warfare Y esto me va a hacer 3 Es una asquerosidad Te dejaron en visto señor de la tienda Una puta asquerosidad Ese señor de la tienda que se quita ese nombre Porque el original anda peleando que no se cuelguen de su fama Así que no mames Papu ya ves Si wey El señor de la tienda original subió un video Que pinches chamaquitos Puñetas que se andan colgando de su fama Que no quiere ir Y que se le ven la cara de puto Y con la trompa al aire el chico malo dice No y modo así está bien No mames me ves la cara de puto No mames Si dice el señor de la tienda No no así no así no Cuando le dicen de la brujería wey Jajaja Jajaja Que te pasa no así no Bien asustado ¿Vas a hacer tu puerquito va? Jajaja 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 Dice que ahorita la pinche canción que anda en... ¿Cómo dicen? El mozo no está en directo. No, no, yo no. Trending Topic. Trending Topic. Dice el machete que es la de... Trending Topic. Titi a la verga, güey. Titi a la verga. Dice el machete que... Que anda... Andamos chupando toda la semana y por eso no se conectaba escuchando la de... Nieves de Enero. Nieves de Enero, ándale. Nieves de Enero dice que por poco se corta las venas el cabrón. Ajá. Y el mozo aquí anda, Brand Segura, pero ese güey no está en directo. Pinche playlist de Cholino Sánchez. ¿Oh sí? ¿De quién? No, pero ¿quién la hizo, güey? ¿Quién la hizo? Ah, es que este güey hizo la play... Tenga, toma, güey. ¡Oh! ¡No mames! ¿Y el Alfredo no se baña o dónde anda? Dice Hasdevin, mola. El Alfredo todavía no se baña, compas. Anda recogiendo la basura ahí en la colonia de vecinos. Dicen los güeyes. ¿Ya escuchaste? ¿Ya escuchaste la playlist, el pinche playlist que hizo tal pendejo? Eso es una mierda, mis güey. Pónganse a escuchar la puta música que les guste a ustedes y no la que les guste a otra puta gente. Yo no macheteé. ¡Ah, huevo! ¿Tú qué escuchas, machete? Se can... ¿Ya ven? Le van a ver las manos. Sí, por favor, dile. Sí, por favor. Escape, escape, compa. Escape, mis güeyes. Por eso eres un pinche... Ni sabes, ni sabes quién es escape, cabrón. ¡Claro que sí, sí, cabrón! Ni sabes, ni lo conoces, compa. Sexo, drogas y religión. ¿Cómo lo dice, güey? Sexo, drogas y religión. ¿Cómo se llama la pinche canción esa? Ajá. ¡Ah, huevo! ¿Qué sé quién es, machete? ¿Con quién crees que están? Ah, pues ese pinche grupo es una chingonería. Ah, no mames. ¿Pero esos güeyes son españoles o dos mexicanos? ¿De dónde y chinos? Sí, son españoles. Calavera, ¿por qué ya no subías videos, güey? Que le da hueva. Dice que pa' qué. La neta me da hueva, güey. Sí, es que no estaba mi compa el machete. King Jr., saludos. Pues sí. ¡Oh, sí! Vamos, vamos. El machete le dijo... Saludos a Sofía Pérez que dice... Hola. Por el dolor de mi alma. Saludos a toda la banda. Saludos a Sofía. Vamos a ponirlos. Demonios Gamer, la imagen esa, güey, era para tu banner de tu canal, güey. No para que la ocuparas de imagen, pero... Pendejo. Como gustes, compa. Pero haz lo que tu chingada gana te dé. A huevo. Yo te la di, ya la veis. Sofía Pérez. Hola. Hola, Sofía Pérez. En el canal del Rolas. Ya le dije hace rato. ¿Estás atrasado? ¿Tienes tu audio atrasado o qué te pasa? El audio y la mente. ¡Oh, sí! ¿Y machete? ¿Le están diciendo likes o machete? ¡Está perra! ¿Qué te gusta? ¿Estás seguro? Mauricio Gómez. Hola, calaca. Saludos, juega Daisy. ¿Otra vez? ¿Qué onda, Pamelita? ¿Qué onda, Pamelita? Mira, el machete. Esto va hasta las 5 de la mañana. No se agüiten. Que tenemos todo lo pinche... ...madrugada para jugar. Mira, el machete. Que si sabe... ...que a él le queda la del esquiro. ¿Qué chingas es eso? Esquirol. No seas mamón. Ah, esquirol. ¿Qué es eso, güey? Una rola de escape. ¿Esquirol? ¿Qué dice, machete? Asesinos y toda la chingada. Ese grupo canta puras piches. ¿Cómo dice? ¿Mamada? ¿Matecino? No, 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 no. Son protestantes, cabrón. Contra todo. Sí, pero ¿qué dice la canción? ¿Son protestantes de Jehová, güey, o qué? Son, son, este, ateos. José Carlos Sánchez Castro. Saludos, compa. ¿Pero qué dice la canción, güey? No me acuerdo. Saludos. Por recordarla, tengo años que no escucho ese grupo. Ay. Entonces, ¿por qué te pones al pedo? Sí, me conozco. Ya ni existe, güey. No, no, no. Ya no existe. Vamos, Meserasmo, Romero. El calaca nunca ha jugado en Xbox One. Pero sus rolas están chingonas. Tus directos. Sí. Están súper chingonas que ni te acuerdas de ellas. Mamá, Mescalaca. Desde que llegué aquí no me han escuchado una vez cuando compré los discos. Son protestantes del sistema, dice el Mauricio. Luego, 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 le echan cara a que este güey sí compra discos originales. ¿Vieron borros cómo es eso? ¡La madre! Pues aquí es donde compra los discos piratas. ¿Qué dices, güey? ¿Que se acostumbre a qué? ¿Dónde? Ah, cómo pelean. ¿Dónde compran los discos piratas aquí? Escalaca. Estos güeyes no pelean. Así se quieren los cabrones. ¿Por qué sí? Aquí no hay discos piratas, machete. No digas mamadas. Ah, es lo que le digo al calaca. ¿Cómo vas a decir que lo compren pirata, machete? ¿Estás loco? Mira, traigo perro. Calavera, suéltalo, güey. Quirinho. Ahí viene la Valeria. Saludos al Marcos Salazar. La señora del perro. Ah, no. Esta es la Lidia, la perra. ¡Oh, chata! ¿A la que le gusta el machete? El empalador. ¿El empalador? Así se llama el arma, güey. El empalador. El empalador. El empalador, lupción. Bien rudos, güey. Como si quieres. Pinche nices, cabrón. 47 mil. 47. ¿Cuánto me falta? 30. Para la ronda, 30. Yo creo que ya está. ¿Cuánto es? 75. Pues mientras no me tumben. Ahí quedó. Ya se va a jetear el pinche Abraham, dice. Órale, que sea Abraham, pero a la verga. Saludos al Kike Veloz. Saludos al Veloz. ¿O si le llaman el Kike por caminos? Ahora, ¿qué pedo? Que están, este... Invadiendo más o menos el cuerno de chivo alterado. ¿La cheta está en el cuerno de chivo ya lo mejoró? ¿Qué pedo, calaca, con esa mamada? De que andabas pidiendo jugar en Play 3. Sí, güey. No, pero es el Calaverita 1999, o sea. ¿Dónde está el Brutus, güey? ¿Dónde está el Brutus? No sé. ¿Alguien lo ve? No, güey. Yo creo que ya se lo cargó la bestia. No, acá está en el inicio. Acá está, acá está. Se acabó mi pinche máquina de guerra. Oh, mames, güey. Te llevó la chingada, pinche Brutus, güey. Ni aguanta nada el gato. Exactamente. Ahora le piso el marrano machetón, dice el loco. Parece 4, güey. Lo agarraron como al machete, cabrón. Ey, güey. ¡Oh, sí! Lo trinconaron ahí. ¡Balas, balas, balas! Me caí de la pica, güey. Hasta que encontró mi canal, dice que manda la chingada a Calaca y al machete. Vamos a 20 mil metros de altura. Ah, es cuando el Madden... Ya estaba jugando Madden, maestro. Chal, este, güey. Ya va a empezar con pinches cosas tristes, güey. ¿Cojas? ¿Cojas? Ok, güey. ¿Me está hablando de la Liz también? Con permiso, con permiso. ¿Cuál es el machete? ¿Cuándo va a jugar Madden, güey? Digo, buen chito. No sé, ese pinche juego nomás le entiende la Liz, güey. ¿Qué fue? Tienes que tener un doctorado para la Liz, güey. Sí, mira, el mal carro pinche al vitro, güey. ¿Qué pedo? Ah, este pendejo, güey. Yo soy mamala. ¿De él? Salud, salud, pinche Dom Chile. Caí, mara, pinche zombies, caíganle. ¿Y qué traes la? ¿Qué pedo? Oh, convertido... ¿Y el Jorgeis? ¿Y el Jorgeis? ¿El Jorgeis? ¡Anda recogiendo hoteles y la chingada! Ya se la saben. Sí, güey, para venderlas, güey Anda arrequeciendo basura Cartones, porque dice que ya son ¿Cuál le falta comprarse su triciclo, güey? No, mames, es un carrito Del supermercado, güey Sí, güey Sí, claro, se aprovechan Humillando al pobre Humillando al pobre Ustedes los machetes Ustedes los ricos Ustedes con su enfriador líquido Ustedes con su enfriador líquido Humillando al pobre Un pinche rudo el machete Dice el ogro Agustín Ya va a llorar el machete ¿No te has caído ni una vez, cabrón? ¿Por quién? ¿Qué, traes tu audio trazado, rojo? Ya lo había leído, papu Perdón, güey, es que no Estaban con su desmadre aquí No lo había escuchado, güey No te había escuchado Pero yo no, yo no Déjalo, lo leo otra vez Ah, ya va a empezar a llorar el machete por la lista ¿Qué te dice la pinche morra, machete? A mí nada Buen Play 4 ¿Qué hizo brujería o qué pedo, güey? Ya me tiene harto ese pinche sonidero, güey De que Liquidación Que te calta punk Saludos, saludos Pinche King Jr. Dice el loco payasito ¿Para cuándo tu Xbox mañana? Oh, sí, bien rueda, Pamelita ¿Qué dijo la Pamela? ¿No dijo la Pamela? Bloqueó al chico malo por 300 segundos Ah, pues qué culera Llega, lega bloqueando, lego, lego Espérate que la Pamela vaya Va a terminar por irse Que no mamen Que ya no le carguen la pila Oh, sí ¿Qué onda, qué onda, don Chile? Oh, sí Que se vaya, pero a la verga, güey Me tomaron mi escudo, pinche zombie Otro litro de lágrimas Dice el Ferrara que dicen Oh, sí Esos pinches sonideritos también Cagados, güey Güey, en torre, saludos Güey, GTA 5 GTZ Me imagino que es Gutiérrez ¿Pamelita es mujer? Pregunta el Josecito Gameplay 01 Pregúntale, compa Pues dicen Unos dicen que no También dicen que Macheta es hombre Pues tal vez ya se las metió, güey Por eso van a decir Yo pienso que sí es mujer Lo dejó porque no le gustan Las tortas con bolillo El Joto del Machete A chingar tortas con bolillo Pues con qué las quería Con tortilla, güey No sé, papu Echame un pinche taco de tortilla, ¿no? Papu, no sabes Gracias Calaca, ánimo a todos Soy uno de sus suscriptores Me dicen Echame un licuado de leche ¿Qué mapa están jugando? Es un mapa mod, compa Mapa de Fallen, compa El Fallen Oh, de Fallex Me mato, me mato Su puta madre Casi me mato, casi me mato Me hubiera matado Me iba a la chingada Porque ya estoy cerca del final, güey Ya, güey Ah, cabrón Hay un pinche crawler Juegando Ramírez Criticamos al Alfredo Y es el que ha de tener Más lana guardada, ¿no? ¿Qué viene ahí? Por eso, güey Ahorra en gas Ahorra en gas ¿Qué pasa el cabrón? Y así tiene Horta Lano ¿En qué juegan? ¡Ay, no, no, no! Puta madre ¿Puedes dar las? Chico malo Pues si lo baneaste, Pamelita Pregúntalo, regúntalo, güey Pregúntalo, regúntalo, machete Ok Ah, me encerraron, me encerraron Me encerraron, me encerraron Me encerraron, me encerraron Cúbreme, 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 moso Dale Le levanto Pregúntase puñeta, machete ¡Ah, mames! Me encerraron a mí Me encerraron, me encerraron Vamos para allá No, pues no, güey Ya nos mataron ¡No, dios, perga! Júbreme, quinchimos ¿A ti qué te gusta juntar, raza? En corto, chingatelos Saca las donas, machetón Te equivocaste, payasito Ese es el calaca Es el calaca, es el calaca Pregúntanos a todos Estamos malo Andan comerciales, mota ¿Quién está hasta el fondo ya? No, no, no El calaca, güey No, mames Les dije que me iba a poner Ese pinche chicle Y no lo quisieron, güey Otra vez Hola, Sofía Pérez El que nos levanta Sofía Pérez Y la Sigan así Ya vuelvo al directo Ya estás Nah, nah Aquí quédate, Pamelita Échale, 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 échale Ya me voy porque Chico Malo Solo me deja en visto Y ni modo Ay, 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 ay Si lo bañaste, Pamelita ¿Cómo te va a contestar? Ni modo, ya no quedan muchos Ya no quedan muchos Ya no quedan muchos ¿Qué pasó ahí, pinche rolas? Dicen, o sea, Debbie No sé, pues lo tumbaron No tengo puto chicles, güey ¿De qué país son? Pues de varios lados Países, todos son de mí No los mates, güey, no los mates a todos Los que están jugando ahorita Están allá en Gengolandia Ni modo, ya valí madre Ya no pude comprar el final En los United States Saludos a la banda Mame, no te falta mucho Ojalá, acá no seas mamón No seas mamón No tengo perks Como dice mi Pamelita Saludos Pregúntale a Alex Baeza Marrón no saca las donas con azúcar Dice el loco Alex Baeza Que lo trajo Y luego esta madre Ya ni chicles me da, güey Ya no tiene seguridad Hijo de su pinche Madre Mátalo ya si quieren, güey No, no, espérense Estoy comprando mis perks Se murió solo, se murió solo, güey Ya, ya, ya No seas mamón Pinche Calaca, mamón Me pegó machete Y traigo la Widow's Wine Explota, güey ¿Así? Te digo Espera machete Y machete Yo directo acá Yo sí Ah, me salió el pinche Asobaras Ni modo Ay, 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 ay Ya llegué Y me voy Mañana hay que trabajar Vale, verga ¿Cómo fue esto? ¿Para qué? ¿Quién dijo eso? El Omar Van a chingar, van a chingar En el directo del machete No mames, machete Es que se extrañaba, pa Hola Alex Baeza Saludos, famita Chico, mal lo dices ¿Qué pasó con el Vladimir Putin? ¿Quién sabe, güey? Se sintió ayer ¿Por error? ¿Ahora por qué? No sé qué iban a hacer Y por error Se lo bañó El chico malo Ayer en mi directo Hola, ya vine Dice Sofía Pérez Ya estás Gracias De México Tienes 50, güey Yo, güey ¿Qué mapa es? The Fallen O The Fallen Como el quieran llamar Saca las danas y la trenza Las trenzas del Dunkin Donuts Dice Galdo Ramírez Así Ya llegué, putos Dice el Diker Ahí andaba con pendiente, papu Hola a todos, compa Hola, pincho, mocho Al paro Verga, le soltaron Le soltaron la rienda, güey Hijos de su puta madre, güey Eso es lo malo de tener tanto Espérate, espérate, güey Yo lo levanto, yo lo levanto, güey Yo traigo sangre zombie Yo lo levanto, yo lo levanto, güey Aquí tengo chicle, güey Ok, ok, ok Para que reíras con todo ¿Qué pasó? Con todo, papu Entonces, llégale pa' allá, güey Hijos de su puta madre Y con eso Cállese, perro, dice el fallecito gameplay Saludos, Sofron Levántalo, levántalo, yo te comparo Yo traigo sangre zombie, güey Ah, me acuerdan esta pendejada No seas mamá ¿Yo traes sangre zombie? Ya no traigo más, ya no traigo más ¡Ah, mierda! ¡Mierda, cabrón! ¡Más siete cuando GTA en Play 4! Pregunta el Juan Carlos Ese chicloso, mozo Ese chicloso No tengo ni uno, güey No tengo relación de... Donald, rola Al Carlos ¿Qué pedo, pinche mozo? ¿Aice? ¿Ya le hiciste caso al Ferrara o no? ¿Qué? ¿Aice? Sí, le dije que eso es lo malo De tener tantos moderadores en mi canal Que dijo Sí, se la pasan baneando en tu directo Ice, nomás No, mames No, mames No sé ni a qué... ¿Cómo le hago, güey? Ay, José Flores A ti, a ti tú lo pides a gritos Igual que el Ferrara Gexen Dile Baneenme A ver si se hacen acumulativos Nice ¿Qué? ¿Ya están todos muertos? Ah, pero al... Ya, güey Al Vladimir Putin ahí sí fue un error de dedo Que le pasó al Gabo Bermúdez No es cierto Ah, sí, fue el Gabo Un saludote Ay, ay Mi moda, nos llevó la bestia Heels ya viene Que salen un chingo de zombies, güey Rifa terror las... Yo en la pincha oscuridad no los veo, güey Ya le enviaron piso a Lola Es lo que trato de hacer ¿Pero qué te pasó, Pamelita? ¿Qué es lo que tienes? Ojalá Porque sí habían comentado que estaba... ¡No mames, no mames! ¡Le córrele, cabrón! ¡Me atoré con el puto árbol, güey! Saludos, Jalabres Es un gusto En ver tus directos Y también saludos al machete Dicen Joaquín Andrade Ah, fue chico malo Chingón, chingón saludos a toda la banda El Ice Jack El Ice Jack Que bloquean a todos, dice El Alfredo es Jorge Y el Calac es Don Roque ¿Qué te pasó, Pamelita? Ah, ya vale, verga Ya vale, verga Ya vale, verga Ahora le relas Ahora le relas Ya Y, güey Echemos como reacciones ¿Qué tal? ¡No mames! Ya, jay, güey Me caí de la Madre Tienen que ser un ratito más puntos que yo, güey Y ahora metemos los mismos La verdad es un gusto Ice Jack Ahora ya Ahora ya Ya soy el Ice Jack No, ni quien cuadra esa madre De voladas se acelera ¿Yo? No mames Si yo ni les digo nada Ayer cuando A llegar el otro vato a decir Pichu puto Y no sé qué ¿Qué chingan a su madre? ¿Y ahora por Jotas me van a bloquear? No, que no lo conoces, cabrón Uno ya no se puede expresar libremente Porque empiezan a experimentar Con uno ¿No es cierto, Ferrada? ¿Quién es quien? ¿Pero quién es el que empieza a banear? Dale, dale, dale ¿Eh? ¿Quién es el que empieza a banear todo? Yo sí les doy la oportunidad ¿Tienen algunas tampoco? Yo creo que no ¿No pesa mucho o qué, güey? Soy Joto porque no te he dado el mod, ¿verdad? Pichu Ferrara Porque cuando estés del otro lado A mi árbol mientras Dale No sé, Cotorra Sí, sí, Laldo Ramírez No sé De volada En los demás canales No es cierto, güey En el mío no, güey Nada más que créeme O sea, llega un güey nuevo Y llega aquí Quierense poner como todos los demás Pues a ese güey le dan Van Y se lo dan ellos Yo ni siquiera digo Dale, van a ese puto Porque me cayó mal No Solitos ellos llegan De presencia de güey ¿Quién sabe quién sea? Van Primero le ponen su Su van de 300 minutos Y regresa bien emputado A querer seguirle haciendo Desmamadas Y mojos le dan Puto culero Me baneo el machete Ah Ya ven Ni sabe cómo se dice Sí, machete Oye, no mames ¿Qué pedo con esos putos chicles? Qué chinglas, madre Pero veis, no mames Yo no le doy banamex Y pago yo Ya ves, Gabo Es que así pasa, cabrón Es que tú eres el más Putos chicles Local ahí Yo sigo esperando ¿Qué pedo? Oh vaya ¿Qué pasó, Valeria? Saludos Ah, en el otro mapa No hay güey ¿Qué pata, qué pata, Valeria? Métete la llamada Oye, esta mamada ¿Y Valeria? Rifa, un PS4 Órale, ahí te va No te creas Lo gané yo Yo sé que no Es puro coto Salúdenme Saludos al José Carlos Sánchez Castro Join my stream for free mode Ochi Ale Games Saludos, compa Ni modo, pinche Aldo Ramírez Así pasa cuando sucede Cuando se inyectan Así pasa No te pongas celosa Ay, 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 ay Pero, por ejemplo Aldo Ramírez Si tú entras a mi pinche directo Llegas acá bien rudo Ahí No hay pedo, güey Nadie te va a hacer la de jamón Pero si llegas con otra pinche cuentas Y te van a mandar a la verga No, yo no quiero Yo no quiero pinar Yo no quiero pinar Yo quiero hacer una chaqueta Ah, güey Porque hace un chingo de frío Machete, sí, güey Aquí se parece buzón de quejas Cámaras, denle a ver qué pedo Calaca, también baneas ¿Ese te escaló machete? Ni Del, todavía no ¿Cómo sabes? Ah, porque lo estás viendo en Steam Saludos al Mayelito ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva el Steam loco? El Steam loco Baneo no, compa Nomás a los que vienen a ching y ching Saludos a todo el comando De parte de Juan Carlos De hecho, yo en todos los directos Que he visto al Calaca Si acaso ha bañado a dos güeyes Y eso porque de plan Muy impasados de verga Ajá Sí, güey Pero así Si se empiezan a pelear Nomás me entretengo yo, güey ¿7 no? A mí no me baneen, eh, ojete Sí, porque te voy a engañar, güey Como ahorita en lo que el manchete Está descargando el mapa Pues iré entretenidos con los comentarios, güey Pinche buzón de quejas Y ahorita los mandamos a la mesa de análisis Y que les den ban Es la de Pinta Es la de Pinta Es la de Pinta Es la de Pinta Es la que presentaba Pinches Casos de la Vida Real, güey ¿Cómo el chingón se llamaba ese, güey? Es la visión de Pina, güey Saludos al Mayito Silvia Pina Al Mayelito, perdón Silvia Pina ¿Qué onda, qué onda, Luis? Antonio Muchingón, muchingón Gracias por sus likes Ya está, ya está aquí Que no se agüite ¿Ya manchete? Nah, ya mero, ya mero Aguántame No, como dijiste que ya Ahí quedó, ahí quedó Vamos a dejar caminar mis chicles Espérate Ayer, ayer Ayer así les dijeron ¿Qué? ¿Quién quiere ban? Para que lo mandemos a la mesa de análisis De los moderadores Estaban esos ¿Cómo son? ¿Ocho, güey? ¿Qué pasa, Pamela? Estoy saludando desde que llegaste Yo siempre tengo Por lo menos nueve vistas Vámonos, pues Ya saludé a Valeria Ya saludé a Manuel Saludos, saludos a Manuel ¿No la puedes volver a saludar, machete? ¿Eh? ¿Y no la puedes volver a saludar, cabrón? Claro A toda la banda No, no, la Valeria no es mi amiga ¿Qué piensas de los mods? Saludos a los cabrón El machete que salieron del One Saludos al Gabo ¿Cuáles mods del One? ¿Qué anda todavía? Este sí está cabrón, güey, eh No, estoy enterado de nada esta semana, compas Apenas ahorita me conecte No, dijo Calaca ¿Qué piensas de los mods? Oh, Calaca ¿Qué piensas de los moderadores? Del machete que salieron del One Mira nomás No opino, compa No opino ¿De la One? ¿No se saben ese pinche mapa, güey? No sé ni qué putos mods No sé de qué me hablan, güey Que a mí no me hablan, pendejas De Xbox Alan Ramírez, saludos, compa ¿Qué dices tú, Rola? ¿Que nosotros que no lo sabemos qué? Se sabe en el mapa ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pedo? Si te metes al agua, ¿te pasa algo? Oye, güey, aquí hay que matar a un chingo de zombies Se me moja el machete ¡Pinche mozo! ¿Me locuras? O ven para acá, mira ¡Pinche! ¿Qué tal balas? Saben que todo es puro pinche foto ALG ¡Ay, que por eso te la amamos! Dice el Aldo Ramírez, güey ¡Estás directo, cabrón! No, compa Aquí hay que buscar Este, lápidas, güey Como esta Quiero ganar Aquí están unas lápidas, güey Aquí está la primera Ven a ver la machete Pero no he visto La activamos Ahí quedó ¿Cuántos hay? Cuatro o cinco Corta que este Que estivemos el pinche A mí me dieron ban en el canal del viejo Por decirle que el comando rata se la mete Estuvo bien, compa Estuvo bien Esa estaba la estada Calaco, ¿cuándo sale el GTA 6? No mames, joshishito Yo creo que sale el 27 de mayo Ahí está la, chúpala Ya supera la GTA El 27 de mayo Desi con el Madara Dice ¿Cómo? ¿Tú eres el que hace el GTA? No No, ahí en el pinche ¿Cómo sabes? No, pues trabajo en En Rockstar Studios En Rockstar Games A mí también me banearon Dice el comando rayado Ni modo Abran esta puerta Déjenlas pasar Ahí le va ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es qué, güey? La lápida, güey ¿Cuál? Ah, son agujeros como en Origins Que necesitas la pala, güey Quítate, perra Por ahí en el inicio Estamos en las palas Ahí está un arma, güey, si quieres Ahí, güey, sonó un nookton Vénganse a la caja, güey En corto Aquí está, enfrente de la luz Y se mamó, ¿no? El vato ese Bueno, Gary Saludos, compa Ahí está la luz, güey, prendela Se prendió la chingada luz, güey Aquí está, güey Ahí está La caja está más de abajo todavía, güey Hay que abrir dos puertos más Acá salieron un chingo rola, calaca Tras de ti, Jesse Me van a matar Acá salieron un chingo de rolas, ibas a decir Su puta madre Ay, Apache Ah, me la ganó, pinche mierda Por correr, pues, a madre Órale, pues, yo levanto mucho Ni modo Hasta me patiné, güey Bien rojo Ay, qué mamada Ahora no hay esta puerta, güey Lo deja labro, güey Ahí la abrí Aperense, nos falta una... Nos reportó el Falex Y me mandaron a la mesa de análisis Y ni modo, dice El Hazebit Así pasa, papu Aquí está el Juggernaut En esta... Aquí enfrente del lago Todavía falta... Todavía falta una puerta, güey ¿Quién la abre? El machete no ha abierto ninguna, güey ¿Para qué? Sí, güey Me acaba mi dinero Si me acaba mi money De este lado, de este lado EA hará un juego igual al GTA, compa, joshichito ¿Sí o no, calavera? No creo No sé Dale Por andar acuchillando, güey ¿Y quién está haciendo el juego este de... De los vaqueros, güey? ¿Cómo se llama este? De los vaqueros La leyenda Que si dices Me callé que en su red Te banean Y banearon A dos de ese día ¿Ahora cae otra puta puerta? Así se levanta, pendejo Mira Ya que mate a todos El calaca trafica Traficate unas rimas Para el machete Dice el Emmanuel Gamer Ochi Vamos a aventarnos unas rimas Para el machete Eso ahorita no Hando estirado Ya ábrale aquí, machete No te pases de verga, cabrón Yo ya abrí una Me dijo el Rolax Acá Ábrele acá ¿Quién te dijo que hay algo y vete ya? Denuncia el José A mí me dijeron Abre una pinche puerta Yo abrí la que yo quise, cabrón Bueno, acá está la caja, pues No mames, calaca Tú traes más billete que yo ¿Y quieres que yo abra? Ya, cabrón Calaca, ¿cuándo sale Daisy 2? No mames Si todavía no sale el 1, cabrón No se pasa en derga ¿Dónde está el Beta esa madre? En Alpha, de hecho Deja que saca el Beta, güey Tengo que ver a mi Jogger ¿Dónde quieres que abra, méndigo cerdo? Ahí, güey Aquí para el Pack-a-Punch acá, güey No veo ni al Mecoyac ni al Coy Aquí, güey Pero mira, aquí tenemos que agarrar cuatro Cuatro rápidas Acá hay otra Acá hay otra, mira Cuáchenla Ahí está Vamos, amor Yo no acordaba de esta Chicalaca, cómo se extrañaba tus directos Dice el D-Care Ahí está por el Pack-a-Punch, ¿no? Toma, que regreso No, todavía está cerrado, mozo Así es que vamos, otro round ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde lo baneaste? No, dos mil varos, no me alcanzo Yo no alcanzo, yo no alcanzo La luz, calaca No fue mal ¿Pues de aquí? Dale, GTA Échale Ya no se puede Pero no pasa Voy a estar en la estamina, güey Si me dan piso ¿Dónde la luz? No, pues yo no sé ni dónde está la estamina ¿Dónde está la luz? Bueno, me tiraron, güey Ok ¿Qué hay en la luz, güey? Ahí va a estar yo, güey Oh Ajay, Apache Está chida la rola, eh Me caí Calaca, ¿cuál compro? PC1 o PC2 No digas mamadas La neta No digas mamadas, compa Piensa el verde Que ya tiene puntos Para abrir allá No sé El rolas Cerdonio Yek Calaca El rolas Saludos a la parquita Yo le abro a Carla Tú no te agüites No abre el cierre Chúpate una pinche corneta O gata macheteño Ache Mira, que hay para hacer fogatas ahí Sí, güey Oh, sí A ver, ¿dónde? A ver A ver Mira, aquí está Ahí está ¿Cómo se llama esa madre Que aventamos en el boomerang? Esa madre ¿Cómo obtienes ese mapa? Empece, compa Empece, son mods gratis Por eso odio las consolas ya Ya llegó parquita La del barrio Parquita Puerquita Puerquita La del barrio Ay, ay, ay Saluda a la Valeria Saluda a mi amiga La Valeria ¿Una risa maníaca o qué? No, compa Métanos jugar GTA El que es la que ya tiró el PS4 Métanos jugar GTA Que no mames Tira estas pinches gráficas Fafa, mira estos mods ¿Qué vas a hacer en el play, güey? Jugar tres putos mapas Que tiene el juego Anda Catorce, papá Me tiraron a la verga Y el machete que es un pendejo Juega a zombies en consola Para, para, para Sí o no, machete Catorce mapas Disparales, machete Catorce mapas, güey Ocho remasterizados Pero de la chingada No sé si son remasterizados O desmadrados Ah, ya me tumbaron también, güey Un verdadero rata Es aquel que va al canal Del Pakoski A dar like Ocho Avísame atrás, machete Cuidado atrás No mates al clore, cabrón Yo lo quiero matar Calaca, ¿cuándo le das Directo al GTA 6 En PlayStation 5? Ocho Ya te vas bien rudo Miren, aquí hay que llenar Una calavera Que está por allá, güey Para que Nos dé el El tomahawk No mames El Rolls es bien rudo, güey Tiene a toda la audiencia Pasmada, güey Nadie ha comentado nada Desde hace 5 minutos Más Un saludo al abuelo Que desmadre Pues el pinche Pues el pinche easter egg, güey Porque si no Se nos va a colgar, güey Y luego Ay, 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 ay Deja, bro, aquí, güey Verga, me faltan 20 puntos Deja, me mató a un zombie ¿Dónde hay unos putos zombie? ¿Cuánto cuesta? 750 Es la única tumba que falta? Ponte rudo, machete Porque cuando salga el pinche El demonio es gamer Se va a poner rudo este pedo, güey Tienes que pagar para jugar GT5 Ya lo mató Solamente el fuego, güey Se abre la venta flecha, ¿no, güey? Sí, güey Ya, machete No, no lo mates, machete Que tenemos que hacer un easter egg, güey Ven acá Saludos, Max Focke, man Sí que están feas esas putas armas, güey Ya tienen todas las lápidas, güey No, güey ¿Cómo se nos hace falta abrir, no? Speedcola, ¿no? ¿Cómo anda la familia? La mula también Machete ¿Quién es el azul? El egg va a dar el GTA en PlayStation Y revive el desmadre con el Sakazuma Y el marrano del tigre ¡Hombre! ¡Qué pata! ¡Uy, te lo dame! ¡No pasa cuánto que no vienes! Se fueron a dar la vuelta, güey ¡Y habla, y habla, y habla! Bueno, es que se fueron a dar la vuelta, sube eso ¡Qué pato! Bueno Tranquilo, pinche ice Que en tu canal se quedan igual sin comentarios Sí, no Es correcto Es correcto Cuando estoy jugando Dark Souls O Bloodborne Todos calladitos Ya bien dormidos ¡Pero cabrón, no mames! A las 3 de la mañana, ¿qué no? ¡Ay, güey! Por mamás, como las del Dikker ahí, sí se ganan ban Saben que la Pamela también te tona, pero respeten ¡Qué oyes, bajo! Receten la Pamela, cabrones Me caí de la nube Venga, la abrí acá, por favor Espérate, ¿no dices dónde vas a abrir? Acá, güey, tú Saludos al güerito Peña Saludos al Saludos al Rolas, al Dunaiz, al Devastor, Calacarra Toda la banda Ok, ¿qué? Saludos a los demonios Todos se quedan bien de esa calidad Papu El pedo es que como no les carga la calidad, güey Por eso tardan en comentar Se ve todo borroso, ¿no? Alcanzan a ver qué pedo Saludos ¿Quién dice? ¿Qué onda? ¿Qué onda? GSPX Garcerón Están gastando sus pinches flechas, cabrón ¿Sabes qué es la calidad de las consolas, compras? Muy mala El otro día, no mames No, no, no Mejor no quiero recordar esa pinche pesadilla, güey Cuando puse el Play 4 y vi todo pixeleado No, 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 no Ay, sí me dijo Sí, es que no sé por qué se me desprogramó Y se puso en 480, güey, entonces Puta, a ver Que no sea, güey Hay muchas A ver, ¿cuántas? ¿Ya tenemos las cuatro lápidas? ¿O nos falta la de la pula? Saludos, Dike Ya está, ya está ¿Qué onda, compa? Ok, pues las luces, papá La calaverita, dice ¿Cuál es primero? La azul, ¿no? Azul, roja y verde ¿Qué onda, qué onda? Aquí es el desmadre Así es, Raúl Alejandro Está la verde Esta va a ser la última Eh, primero es la de allá del inicio, güey Sí, bueno Ya vas tú, ¿no? Que hay que hacerle La roja y la machete Cuando te dé Machete sigue, mijo Si no, no me vas a prender ¿En qué consola juegan? ¿Cómo crees? Sí, me sigue el otro pentejo, güey Hay tres en orden No, te veo, ya te vi, ya te vi Saludos a la verga Dice el bailu... ¿Cómo? Luitón También, hermano Aquí es el desmadre Dice Saludos a Raúl Alejandro Márquez Frausto Era Minecraft Sí, güey Puse el pinche Play 4 Y veía todo cuadrado, güey No mames Era el pinche Minecraft ¿Ya la activo, güey? Dale Ahí te baila Ahí quedó Quédate por ahí, machete Ya no vengas para acá Aquí ya estuvo el pedo Yo tengo PlayStation 1 Puedo jugar con ustedes No necesitas internet, compa Tienes que tener adaptador Para internet Cámara, calaca ¿Qué, güey? ¿Qué sigue? Espérate, cabrón Pues sigue la otra pinche luz Pero está hasta el otro lado ¿Qué color? Hay que hacer calaca Roja Actívate esa machete Dije el di que era hace rato Ahí está Oye, la te digo A ver, cabrón A ver, machete Pinche mojoso, cabrón Actívala, mojoso No, rolas Bueno, activa las rolas Ahí está Siente una pinche Siente que cosquillas en la cola Vente, machete Estaba en el tomahawk, ¿no? Agárrate esa machete Tú que eres bien puñeta Ay, te vas a la verga Tú, madre ¿Qué pedo? No la agarró el rolas, güey Ya nos cargó la verga ¿Ah, ya la agarraste? Yo no agarré nada Espérate Agárrate esa calavera, machete Ok, trátela pa' acá, güey No te equivocaste Aquí no hay desmadre Y hay que tener respeto Para los de la tercera edad Dice el José Flores No es el tomahawk, güey Ahorita la bailo ya, machete Ahí vamos, güey Pero, pues, pinche Rolas quiere ver y anda No, no, no sigue Estaba yo acá en la luz, chinga No la veas, no la veas, Rolas Mira el mozo, quién sabe qué les pasa, güey Anda cogeando ¿Qué andas así, güey? Pon la cama, chetón Como 20.000 metros de altura Ahora sí, ya pueden agarrar el Tomás Juan Saludos Mira, papá, pinche hacha de llegar a jugar, güey ¿Qué andas más? Ay, me cruz ¿Para dónde la sacas esta mierda? Wow, wow Ok, espérate, machete, que no es todo, güey Nos falta este... Yo creo que todavía nos sacamos ese desmadre, mozo Porque nos van a dar en la madre Oye, esa mamá Esa vez puse un video de likes con sus gritos Y me rompieron el hocico Porque pensaron que era porno Dice el Hatsby Oye Tenemos que agarrar unas luces Y nos va a dar un diamante Ponemos el diamante, güey Y se hace un pinche este... Se hace un eclipse Pero no dejan de salir zombies Y tenemos que pegarle a un güey gigante Que sale aquí, güey Pero pegarle machín, güey Para que se explote el güey ¿Y le pegamos con qué, güey? ¿Con nieve? Con las armas, con las armas Pendejo Por eso les digo Que todavía no los saquemos Porque si no, nos van a dar en la madre No Hay que juntar No traigo nada Nada Hay que hacer puntos ahorita y ya Puntos, papu Me le doy en su guardia, entonces Ya, güey Sí El machete por las promesas Nunca le da al GTA Pero no fuera Liz Que ahí sí le manda todo Ni modo, papu ¿Te conocen, machetón? ¿Te enamoraste por internet, machete? Saludos al loco, payasito Aquí no está, güey Cuéntanos tu experiencia Cuéntanos tu experiencia, güey ¿Cómo es el plazo? ¿Dónde es el lugar para quedarse chido? Yo me voy al Pacabuch Pues donde quieras, güey Yo me quedo acá en el Ah, chingón ¿Dónde está la caja, güey? Si no está ahí en el lago Está en la estamina, dice el mozo Voyendo para la estamina Tú vas para allá, ¿no, mozo? No, yo voy para Pacabuch Esa madre no te da puntos, ¿eh, machete? No, ya vi Pero al mínimo hace un paro Ay, pues que parote, güey En la ronda 8, güey Casi te chinga Cómprate la STG44, machete Vale, creo que 1200 Esa sí te hace un paro ¿Esa dónde está? ¿Dónde estás tú, güey? Aquí, donde está la caja ¿Dónde estaba la caja? De ahí de la caja, güey, sigue tu corazón Ay, oh, sí Machete, ¿cuándo seremos el alador? Pregunta al logro Agustín ¿Dónde está el mozo, güey? ¿Dónde está el mozo? Creo que está allá el pinche mozo Ahí, ahí, ahí luego, luego está tu izquierda, güey Va a estar llenando en la piedra Ahí en la pared, machete No mames, que no la ves acá Ok, aquí está, güey Cómprate esa, güey No manches, no me veo como el verde se llena de puntos No alcanza Machete, ¿dónde está tu honor? No pasa que te alcances, te la compras ¿Dónde está el mamón? Calaca, te amo ¿Dónde está el juger, güey? Aquí en el lago, güey En el lago Oh, deja, voy a... Mira, machete Oh, Ángel, me zabaldivieso Vuelve a escribir, puto ¿Alguien agarró la pieza, el escudo, güey? No, güey, yo no agarró ni una No No salió, güey Oh, creo que sí, yo lo agarré, ya me acordé El recuerdo es loco, le dicen El recuerdo es loco Ok, sí Sígueme, machete Sígueme, machete Hola, machete El Alfredo, el Alfredo tiene un chingo de jale Por eso casi no juega el güey Chisimo Chino Sí, no, el pinche el Alfredo sí, sí, trabaja, güey No como el machete que dice que te ganan El Alfredo sí trabaja Ajá Mucho triste que él está en cuatro, dieciséis horas ¿Y esas cajas cuando se llenan? ¿Qué tranza, güey? Nada, nada, es basura, güey Nada Son basura Se dan un pinche bonus, güey Nosotros sin dejarlas, güey, porque pensamos que eran parte del... De esa novedad Ah, güey Esa hay que ir paz para allá abajo, pero no le quieres pegar a la caja, vámonos No hay muchas cajas, güey ¿Dos? No, no sé cómo estarías cuatro, güey Hay tres cajas, güey Venga, le pégale, machete Yo te hago el paro Venga, le pégale, cabrón Pégale Ya no seas mamón, déjale pego una vez wey Dale, 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 pues estás diciendo, cabrón Aún, duente, a dónde íbamos Aún es el de recargar rápido Dice, que agarre el de la mano Saludos, compa Mira, machete, aquí está otra pieza del escudo, wey Como te vuelvas para la caja, sigue derecho El Rolas es el que sube videos Que ya se va a ir a la temporada del melón Oh, ok, simón El Rolas Shazam Oh, sí El Rolas es el que sube videos Que ya se va a ir a la temporada del melón Es el Rolas Shazam No sé, jazmetruz, no entendí tu foto No entendí ni de Rolas cuando te mudaste para ese 4 No entendí ni puta madre Vente, vente, machete Espérame ¿Dónde estás? Acá abajo, wey Si lees esto te toca la Raygon, dice El Dark Zion Déjame un zombie, no, wey Jhonny y mi mod Ahí voy, cabrón Ya tienes mod, ¿no? Ya regresaste, machete no, mami No seas mamón Si yo nunca te vi pasar por acá Si soy un puto dios Como sentiste mi presencia No mames, me metieron dos cachetadones Me atreco una puta cajita aquí Que están en el puto lago Ya están todas las piezas Del chingao Y de escudo Hasta que horas vas a dejar el directo Hasta las 5 de la mañana compa Esto viene hasta las 5 de la mañana Yo ni entendí Dice el diker Aquí vamos a estar matando zombies hasta las 5 de la mañana Voy a romper el record Del mozo No, el de recargar rápido No sé El de recargar rápido hasta acá Cruzando donde se metió el machete Hasta el fondo Machetón, ¿cuándo haces colaboración Con Vegeta777? Oh, si, no mames Pues si quieres Pues si quieres mañana en la ruta al baneo Yo no me chito Lidia es el que escribió ese comentario Quiero la chingada con sus mamadas Jalense, jalense todos hacia la luz Mita madre ¿Por qué? Qué rico de su pinche madre Donde quedó el parche al vagio Ya se fue a dormir ¿A qué? Estoy bien, puto perdido Ya me voy a laver Saludos a toda la banda Ya dejé mi like Ya puedo ir en paz Ya estás pasivo y malo ¿Qué hay en el Play 4? ¿Qué hay en el puto Play 4? ¿Qué verga le voy a dar ahí? ¿Tres mapas? No mames Estás de recargar rápido No, déjate los mapas La banda quiere jugar contigo en GTA Pero tú te abres como quesadilla No mames Es como quesadilla El de Last of Us, por favor En directo Dice el Master ¿Quieren jugar? Jugamos aquí Es más, ¿quieren jugar? Jugamos en Play 3 Mejor porque es gratis ¿Qué quieres, cabrón? Que me sigas, cabrón Espérame Que no estoy acostumbrado No estoy acostumbrado a seguir mamada Espera, ahí voy Ahorita vengo Voy a surrimbambiar ¿Dónde estás? Agárrate el escudo que está aquí Es el Dark Zeron Caraca, se te pasó un diamante No mames Caraca, tú ahí Igualito que mi canal, compa Igualito ¿Mocos? ¿Quién sé qué le pasó al canal del? Caraca ¿Se me cortó el directo? Parece ser que sí Parece ser domingo Saludos, saludos al Christian Vital Caraca, saludame a la Valeria Minecraft Lo llevo a la Valeria en directo Está cargando El Calavera en Play 3 Qué mamadas A ver, cubranme tantito Saludos, Christian Vital Está brillando Tiene un color Cabe como pistache El Calavera ¿Tiene crawler allá? Con el directo No, tengo uno Ok, entonces Para chingarme estos Ahí está Déjalo de la caja Tengo unos anos sin culeros Aguántenme No, déjame tirar el agua Aguántenla Dale, güey Dale No, pues sí se acabó Pinche directo, güey Se les va a apagar el internet Vale, verga Sí, güey ¿Recuerdas dónde estaba la luz? ¿Dónde le tiraron? Chimón Ahí arriba está 45 personas mirando Y 51 likes Muy chingón Ahí quedó Ah, sí, bien Está en mi canal Pásense al canal Del Rolato Donde tumbaron El machete Creo va a ser ¿Qué pasa, güey? Donde está la estamina Ahí me está lagando ¿Dónde me tiraron, güey? Donde me levantaste Machete de la mamada Que sigues es parlante Siguiendo de donde está Tienen 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 zombies allá, güey Está un crawler, güey Hay un crawler por ahí ¿Adelante de la Widow's Wine? No, ya te pasaste, güey Donde me tiraron, güey Está bien pinche lejos, güey ¿Qué buscas? Estamina 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 No, pues Quién sabe Donde andes, güey De donde está el puto lago ¿Le doy vueltecita o qué? Sí, como fue hasta el inicio Ajá Hacia arriba, güey Donde está la subida Ahí te agarras Ahí va a estar la luz Te metes ahí Ya retarneé Son más cojeras, güey Hacia Se abre como pistache La laca Ya no juegan en Play 3 Sí, sí, sí Subimos Jugamos en Play 3 Este Lo Cada 29 de De febrero, compas Póngase trucha Saludos al Daniel Isidro Sus mamadas de este vato Vámonos, pues Este ¿Ya la encontraste, Rolás? ¿Qué buscan, machete? Allá brilla esa mamada No le vayas a pegar esa luz, machete No Mira, ya le pegó este, güey No mames, cabrón Te estoy quisiendo, güey Vente, güey Se traspasa para acá, irá Pégale Pégale Porque te sientas feliz, cabrón Osvaldo Vidauri Saludos, compadre Todo, güey Eres bien rudo, güey Ya vente Oh, sí Está chingado en el video de Sinaloa Así van a estar Como ya me caen mis 10.000, güey No sé, compadre Se cayó, pero ya hice uno nuevo No mames, me caí Pues tuve que comprar otra vez Los pinches perks Caí de la nube ¿Quién da? Aquí está la speedcola, machete Por si quieres Sí, eso sí Andas bien, güey No, 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 cansa No, no, cansa Saludos al chico, malo Necesitamos un arreglo O una bazooka A todos los que estén guachando aquí A toda la batería Un arma explosiva para el S-W Ale, güey Calaca, no me importas Me tres hijos Vámonos de la mano Que me muero, Martín Olidis Este, güey Cuidado, güey No me sigue el pinche crawler Ya vi, güey Está bien pinche lastimado Dice el machete, güey Está bien pinche lastimado ¿Qué piensas del procesador Intel Pentium G4560? Saludos Este es el locomo ¿Qué sirve para ser un llavero? Yo no lo... Arremangando al millón Dice Francisco ¿Cómo están en GTA Online? Esto no es GTA Online, papu No No estamos en GTA Tengo GTA 5 PlayStation 3 Ya le volví su cabeza, güey Porque me pegó Vamos a hacer 4x4 Pues si quieres mañana le damos al Play 4 O al Play 3 No sé el machete cualquiera No sé, ¿por qué, güey? ¿Por qué te mandan a la verga? No sé Al que quiera Al que quiera Vamos a hablar al Play 3 machete, ok Pero de una vez les decimos A los que quieran jalar al Play 3 Vamos a hacer el chat en Skype Yo no soporto el chat de Play 3 No lo soporto Está bien broñada Sí, de la... No lo soporto, güey ¿Qué transe a Coca-Cola? Saludos ¿Cómo están lo bueno? ¿Qué están haciendo? Pendebora, hijos de la verga Lo estamos esperando a ustedes, güey Estamos cocinándote un oxígeno, cabrón Suena su culo Ya lo maté a la verga No, ya los oxígenos Los hicimos al escudo, güey De veras yo no agarré el pinche escudo ¿Dónde está el escudo, güey? Mírame El escudo contra la estamina, güey Párenle, Rolas Acá está tú, pinche Párenle a agarrar esto, Rolas Aquí está Y si suena a la verga Ese no es un pinche escudo Dale, dale, dale para arriba, dale para arriba, güey Y a la izquierda A la izquierda, cabrón ¿Qué pedo? Pegado, a la izquierda, pegado a la izquierda Pegado a la izquierda Ahí está el fondo Yo sé que no me lo puedo poner Ruta de mortales con autobuses Pues estaría bien, pinche Récord Dale a la llamada, cabrón Mi modo, me mandó a la ferga el Rolas El pinche autobuses, locos No van a emputar al Rolas ¿Soltaste la de nieve, machetín? ¿Eh? ¿Soltaste la de nieve? Sí Bueno, vente, güey Vámonos para abajo, güey Nos quedamos allá, vente ¿Qué pedo? Es el calaca que anda Yo no, yo no ando con el mozo, güey No, con su laca Está bien chingón el video Andamos al millón Lagueando de madres, güey Si no es el Rolas El que está lagueado, güey ¿Soy? Sí, hasta tu audio No sé ¿Qué pedo? Yo los escucho bien a todos, eh Yo también, güey No, no, no Pero acá me anda lagueando el juego, güey Sí, a mí también No sé si sea el puto mapa Solamente que no sirve el mapa, güey ¿Puedes ver? Yo también veo lagueado a... Bueno, todos están corriendo lagueados, güey Pero ni modo Viten a la llamada al Jeco ¡Oy, sí! Temé Dice otro ¿Qué consola se juega a este juego? ¿Y cómo se llama? No mames Osvaldo Vidaurri Es PC, compa Y se llama Black Ops 3 Está en modo zombies En mapa modeado Andale No es un mapa modeado, güey Es un mapa mod Modeado, güey Aquí en México Es modeado Modeado es cuando es original Y le ponen una... Lo... Lo... Lo motearon Vamos a jugar al Play 3 Y pucalaca Al Play 3 Pero no sé si yo puedo hacer directo Porque esa madre me anda fallando Pues vamos a jugar con la raza, machete Tú piz La huevo en el puto directo, güey Por eso Saludos, saludos a Marcos Pérez ¿Qué onda, Damaris? ¿Cómo estás? Bienvenida Sí, Damari, nada Ahí está Aquí anda, Damari Saludos, saludos a Damari Si no le ve a la ansia No, no quiere el pinche machete Dice la Damari Hola, machete Qué milagro Dice Sí, sí, sí ¿Quién tendrá la voz más aguda? ¿La Damari o el machete, güey? El machete El machete, ¿eh? Sí Traigo un lanzacuetes, güey Oye, Damari ¿Cómo ves? Pues vamos, vamos Vamos a pasar este round Y lo hacemos Mod modeado con mods A huevo, pinche Raúl ¿Ya tengas enamoradas? No, pero, pues, ahí, ahí, ahí Saludos, calaca Dice Francis Cordaz Verga, yo lejos de la caja Papá, ¿dónde está más? Germán Martínez Juega, Daisy Siempre ha de crecidito el machete No, mames, ¿eh? Sí me andan la guiando ¿Qué está el compadre? Aquí ando, aquí ando, Coca-Cola Ay, pues, pinche madre Galil, papá Pediste mis sentimientos, Damari Morale, cabrón Ya, al arme El machete por mucho Pues, este, ahora sigue Cuando quieran, quiero Ay, 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 ay Yo acá donde está el speedcola ¿Cómo sigue el de la pierna, Dr. Ice? Pues yo creo que de la pierna bien, pero del pinche tobillo, ¿dónde se lastimó? No sé, del pedorro, creo que trae el tornillo recorrido ¡Oh, chile! ¡Pendejo, trae tornillo recorrido! Según yo ya estoy al 100, pero cuando me quitan la incapacidad, papá, por supuesto Pues tú debes de saber, tú eres dao Yo puedo decir misa, güey, pero pues yo no me pongo las incapacidades ¿Cuántos perks puedes agarrar aquí? Cuatro, me imagino, ¿no? Todos ¿Todos? Ah, dos, no, no creo Todos, güey Oh, entendí dos Dije, habla bien, pinche mozo Qué chingón Cabrón ¿Cuánto vale el modo Dios, güey? Cuatro ¿Cuatro Lucas? Si me sumara el machete, dice el Germán Martínez Ah, me lo compro ¿Ya? ¿Toda su cotorra? Hey, te hablas, Pamee, ¿ya andas bien? Pregúntale a la dama de nada ¿Dónde es el modo Dios? We're the way Machete, jugarás mañana en Play 4, dice la Pamelita ¿Por qué no carga el video, no? No, pues quién sabe, compa No sé, Pamelita, ¿ya te compré el F-4? Ya le llegó, mejor pregúntale, machete Oh, que la chingada ¿Qué pedo? ¿Tienes crawlers allá, machete? Nel I-Crawler, Simón I-Crawler, hay unos crawlers a medio camino, güey Ok, entonces yo estaba matando a la chingada ¿Por qué no carga el video, no, compa? Ya, se te acabaron los datos, Iván Ronda 15, güey ¿Qué onda, calavera? Yo ya estoy ready para hacerlo Ahora sé que el Rolaz trae su pinche estilo Ay, pues su pinche madre, pinche zombie me salió de... No está mejorada, güey Así es, Pamelita, que te recuperes Sí, exactamente Lo mató al pinche Rolaz, le valió verga Sí, pinche Rolaz, culo No dicen nada, güey, qué van a hacer Hablando, 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 a la verga La verga, la verga, la verdad Por eso no tiene subs Ahorita dejamos un crawler y lo hacemos Que no los pela ¿Ah, sí? Fíjate, 35, 49, 11 Verga, yo morí Cajito, papu Soy yo, el machete no se ha macheteado tanto hoy Exacto, papu No se ha macheteado Ah, esa madre trae Dígame Ahí quedó No, no mames Ahí, es un machete bien rudo No, no mames No, no mames No, no mames Bájale la resolución o reinicia el YouTube, le dicen Te mando a saludar a la hermana ¿Tú eres compa o compi? ¡Otri! ¡Otri! Les mando saludos, Larry Ay, el roll Las trae también esas Son de tus tiempos, machete Son las que entiendes, güey ¡Pinche cabrón! Pues sí Sí, aguanta, aguanta, aguanta La lista acaba de subir una foto al comando roto Ay, güey A ver Cuando acabas de cenar Te hablan para invitarte a salir a cenar ¡Jalo! ¡Marrano! ¡Jajajaja! Cuéntale al Cuaro, porque yo no tengo balas ¿O ya? ¡Mejora, machete! ¡Otra, carlos! ¡No tengo mi piquete, pinche rola! ¡Vale, virga! No sé qué chingados andas haciendo Ya quieren hacer el easter egg ¡Nomás paseándome! ¡Me caen, te duelo! Ya está, Francis Corda Toma, veinte mil metros de altura Por poquito le sale la larga Ese pinche calaga, nomás Kanti, Kanti Nada que mata, güey Yo estoy matando a todos los papos Yo traigo mis dos armas mejor Yo traigo cinco perros Goku, super, el más poderoso Dice, no mames, calavera Eres el mejor, güey Tu voz se oye bien, verga, güey Están chistos tus videos Salúdame, güey No seas culo Ya, chúpaselo ¿Quién dijo eso? Ya, chúpaselo Lo dijo el doctor Goku, super, el más poderoso Machete, cuando te sientas encerrado, güey Saca el pinche escudo R1 R2, güey R2? No sé, güey Ponle ese oxígeno al Rolax Pa' que no se enoje Pero sí, ¿sabes qué pedo con el escudo, no, machete? Ah, creo que las avienta, ¿no? A la verga Sí, güey Me caí Me caí Ay, me caí El machete dice que le gusta la pamelita Ahí quedó Sí, ni dos buenas razones Para que no guste, güey Mejora entonces, güey Ahí quedó, ahí quedó ¿Mejora, güey? ¿No vas a mejorar? ¿Qué onda, calaca? Yo voy a mejorar, güey El machete ya lo puede mejorar, güey No sé cuál mejorar, güey Es de nocimiento A huevo, Ferraria Hexen Ya ahí vamos, ya ahí vamos ¿Qué pasó, calaca? ¿Ya ven lo que les digo? No, te estaba poniendo tensión No te estaba poniendo tensión Me caí Me caí Mira cómo se ve mi arma, cabrón Y ahorita que se haga el pinche eclipse No vayan a matar, güey Para hacer el eclipse ya, ¿eh? Ahí, metámoslo Aguántenla Vente, machete Vente, machete, vente Vente, machete, vente Vente, güey Vente, güey Vente, güey Ese es el machete, güey Es como me comparas con esa machete No, compa Te rayas ¿Pues sí, chico malo? Pues no lo ves Vente, güey Bueno, vente, hay que pegarle unas luces, güey Dale, dale Yo voy a agarrar esto, güey Vamos a buscarlas El Pacosky es mi hijo Leona No tienes vergüenza, güey Vergüenza Yo diría que fuera mi sobrino, güey Pero mi hijo no mames Era un chingo de zombies todavía, güey Sí, güey ¿Ya le pegaste a la diarra, mamoso? No, no, no Voy a agarrar mi este Speedcola Están de pipilas los tres A huevo Cállale, cállale Los cuatro Dale, dale, dale No salen balas Que mamadas Pero el machete no tiene una bala, güey Es que se compre otra arma, cabrón Te mamó el calaca Tiene unos putazos al machete Y mire No tengo dinero, Rolaz ¿Qué no entiendes o qué pedo? Tienes mil Una vez le vas a poder dar la caja nomás Caja, güey Ahí está una luz, güey Le pegamos Ahí está, Rolaz No le peces con esa mano No te acabes Hagan paro Ahí quedo Ahí quedo Ahí quedo Ahí quedo Llega a 800 No voy a matar todos los pinches zombies, güey No, por ahí hay un coler, güey Y las rutas 4x4 es el Benzel, Gael, crack No, pero pues bueno ¿Quién sabe, compa? Hace cuánto que no entras Que ya tiene un rato de no jugar esa madre Dale, pinche Aquí está la última luz, güey Se pasa de lados como cuatro veces Me vendes 30 Y vámonos al Taka Punch ¿Qué hay que hacer en el Taka Punch? Agarrar un diamante, güey Agarrar un diamante y venirlo a poner aquí a la mesa que está allá, güey Al otro lado del lago ¿Cómo es posible agarrarlo? ¿Y qué? ¿Ya te ha dado la luz? El Rolaz tiene la escopeta mejorada, güey ¡Chinga, tomada! Aquí estamos al millón Mira, Machete Cuando hagamos este desmadre, güey Este... Va a salir otra vez el arma de hierro Agarras y haces para, güey ¡Órale! Vete allá donde apareció hace rato Concéntrate, Machete Por favor Sí ¿Qué pedo? Nos falta una luz, güey Falta una, güey ¿Se la pasaron? San Capo 23 Hola, hola San Capo 23 Saludos Está en el yoga Saludos Ya le di Saludos, saludos al San Capo Al Ogro Al Raúl Al Ogro Al Ogro Al Raúl Al Quique Veloz A toda la banda A toda la banda A toda la pinche raza, güey Menos al Machete A toda la banda A toda Rutas mortales GTA V Dice José Loya Otro Ahí quedó Rutas mortales con camiones Dice el pinche Y el Frecord Con autobuses ¿Dónde se fue, güey? Ya está la del Joker Pero falta una que está más Delante No le levantes la voz al anciano No, no, le va a dar La ronda y vienga Y oyendo mamadas Dice el Le caen las dientes al Rola Saludos a todos los chavales El comando Rata Si ya estamos re ancianos, güey De dónde sacas Con los chavales Luis Hernández Chavos rucos ¿Cuántas veces ha muerto? Ah, no, malas ¿Cuántas veces ha muerto? Dos Ah, no, yo uno Una vez me he caído Bueno, cuéntale, güey ¿Qué pedo? ¿Cuántas veces ha muerto? ¿Quién, Valeria? No, yo No mames, güey Saludos a Carlos Wolf ¿Qué traga, Rolas? Caguahuetes Garapiñados ¿La fuiste a buscar por allá Por el inicio, güey? No, al inicio no fui A ver, ve, güey Porque aquí estaba Yo le pegué a la de acá, güey Saludos a Daniel Márquez No tengo billete ¿Dónde aparecen guiomantes en el centro, güey? Sí, güey Pero luego se ve Pero falta una luz, güey Busca una luz perpadiente, machete Y déjate de Rutas en autobuses Hashtag rutas en autobuses No más, Cod Queremos rutas Queremos rutas Que no le sirve su micro, güey No hay peo, Jeko Ni modo, Jeko ¿Cuál vanto, güey? Sí, nomás se juntan con Jeko Y ya no les funciona el pinche micro Ya jueguen GTA V Es aburrido Blackjack Ocupan dinero, compa Solo avisen Para prestarles Estoy con ustedes Al millón, pariente Oishi ¿Qué? ¿Es un machete dos o qué? No, pues a ser narco No sé, güey Dice de la balacera en Sinaloa Y ahorita el bar Después de Juger Se va derecho Hacia el Tomahuan No está, güey ¿Dónde está la estamina No sale? No, güey No, güey Es que ya se hubiera venido para acá Pero dice el monstruo que le dio Yo le dije en el Juger Tuvo que irse para el Tomahawk Pero nunca apareció Pichicarraca tiene voz de hombre El cabrán Aprende machetón Dice Loco payecito No apareció Ya con eso se nace, papu Ya con eso se nace No se aprende Ahí está mi like Dice el mota 30 Ya estás, mota Ya está, pinche mota Chingón GTA, Oscar Vargas El abuelo sin dientes Y comiendo cacahuates Ah, cabrón No le hace No son mamones Es que son cacahuates garapin Pero los que no saben Que los mito en la licuadora Primero No veo esa madre, güey No veo esa chaquetas Pero son las sencillas ¿No, Rla? Sí Silencias sangrantes Silencias sangrantes No la veo, güey Oh, que la dice tiene el que teada Ya te pasaste Está antes de la luz verde Dice el stone shadow Merga, ¿dónde está la puta luz verde? Dale ¿Cuánto dinero ocupas, machete? Para que vayas a provocar Antes de la luz verde ¿Qué pasa? Así dijeron La luz verde está por acá, ¿no? Aquí está la luz verde, güey Ahí está la luz verde Pero no está el puto punto Pornillante Ponle el ritmo al directo Del machete, freco No está, güey Asquito, dice la Valeria ¿Qué pasó, Valeria? Yo no la vi en ningún puto momento Ese puto punto brillando, güey Estaba aquí El último que sale yo Fue aquí en el barril Aquí en el barril le di Tuvo que irse para acá, pues Pero no Se desapareció nomás Ya ni respetan Rolas ni modos Dispara como loco Ahí en el pack A ver si está bogeada Y no se ve Digo, en el pack Tomahawk Es que no me acuerdo Dónde salía, güey Yo tampoco, bro Digo, dispara como loco Debe salir a tu derecha Dice el Storm Shadow ¿A la derecha de quién, güey? ¿Quién sabe? Pues es este El modo zombies, compa Están tratando de hacer El easter de este mapa Es que no salió la puta luz GTA, güey GTA, GTA Dice el Oscar Vargas Bueno, te abritan la opción De donar aquí en YouTube Cala, acá Al millón Aquí está, güey Ya explica su pinche madre, güey Tiene que hacer Disparé aquí Aquí en lo blanco, güey Pinche perra, güey No, no había salido ¿Qué ha pasado, Vale? No te metes a la llamada Le di por la luz Por allá, por cerca de la luz A la nieve Ahí está el ojete del calaca Dice Oh, sí Ahí está ¿Llamos o qué? A ver, ¿dónde está el pinche diamante? Ya lo trae ¿Cómo te cae la Valeria? ¿Me cae bien la Valeria? ¿Quién dice que me cae mal? No hay pedo Hay que seguirle al desmadre Dice el loco, payasito Saludos, Valeria Aquí, que veros Machete, donarás el cadáver del calaca A la carnicería Dice el demonio Cáiganle a la pinche Paca punch Paca punch Ya voy, güey Ya voy, güey Este, men Síguelo, machete Porque si no te apendejas, compa Yo no sé dónde es el machete Está jugando a la chingada, güey Ahí voy, ahí voy Yo no andaría Me caí Me caí Ah, sí Nada más porque traes silla eléctrica Ya corres en chinga Pues cómpralo, Dani Méndez Dice el Dani Méndez Vamos a ver cómo se pone el pinche lago, machete A mí me vale verga lo que digan, güey Ya no hay vuelta atrás, güey Hasta que no matemos a ese güey Vamos al lago, Rolas Y le disparas al pecho, güey Se los echo en el centro ¿Cómo es, tío? Vete, vete, vete Vete al allá, turro Para que agarras vuelo No le agarres, pendejo No, no, no Ustedes me andaban apresurando Ahora se chingan Vete a la verga, machete Esto se hace bien, güey No con tus mamadas Uy, ya se aguitó el viejito Van a empezar a salir este Pinche zombies, güey Como si fuera la cuenta de la list Un chingo de dólares así Yo no veo a nadie aquí, güey Ah, no, no, todavía no Hay que ponerle diamante aquí en la caja, güey Hay que ponerle la piedra, güey Acá en la... Rápido, machete Alarma que te dijimos que ibas a agarrar Corte, güey Mira cómo brillan las armas, güey De volada, menche Ah, que la chingada, viejito Ponla ahí en la mesa Ponla ahí en la mesa Ponla en la mesa, güey Ponla Yo no lo traigo Yo no lo agarré Saludos a Francisco Ordaz Salazar Saludos, compadre Ahora sí, cabrón Pónganse perros Ponte verga Ponte verga atrás Cúbranme, cúbranme Yo le disparo a la verga No, no mames Aquí no te podemos cubrir Dale, dale, dale Dale, 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 papu Pon los lentos, machete Pon los lentos Al pecho, al pecho, cubre Al pecho, papu Vamos, vamos a dar una vuelta Y ahorita regresamos De la arma, machete No lo hagas No está, no está Dale, te voy a agarrar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, te voy a agarrar Aferrate, aferrate 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 Vamos a agarrar Vamos a tirar Vamos a tirar Me arca, papá Dale, le doy hora Dale, dale Dale, dale Con sus chespas Necesito unas pinches balitas Esta madre no No da nada Ángel Campos, saludos, compa ¿Vais a Raygun? No, digo Viéramos esperaba que Estaran una Raygun Se puso bueno Dice el Farrar Hexen Más saludos para mí Alexis Domínguez Alexis Domínguez Saludos Te armó la balacera Por la precario Si estás compa A ver a cobrar Muvición No hay nada O que quieras No hay nada Eso me tiras Si les rompen el escudo Para que vayan por otro ¿Cómo vas a ver Si me lo rompieron ya? Ay, cabrón, me tiré Ya no te sale, wey Para el machete Que ahí sí paro No te metas ahí, cabrón Porque ya no sale Es para mí, ¿quién estáis esperando? Estoy dando las vueltas No tengo balas, papú Nadie, wey. Espárale, espárale, espárale. Ya no tengo balas, wey. Ah, me mataron a mi zombie, ¿qué vas a hacer? No hay balas, wey. Ah, no, aquí no van a salir balas. Madre, se aventaron mamadas. Deja, voy a mejorar mi arma, wey. Ya no traigo escudo, papu. Miergas, verga, madre, wey. Black Ops 3, en modo zombie, en un mapa, ¿no hiciste? Mod, un mapa mod. Un mapa mod. Si no al rato me regañan. Acuérdense que traen el finche y el Tomás Juan. Saquen su Rambo que llevan dentro, ALB. Pero no da ni madre esta mierda. Al 100 la balacera, dicen. Te van a dar piso, dice Hardcore TV, para el machete. Cero balas, cero balas. Mejora, papu. Y toma Juan. Toma Juan, mejora. No seas algo. Tranquila, mujer. Ah, pinches mamadas me tiraron. Mejoras. Te moriste, wey. Por aquí, no mames. No da chance de levantarte, wey. Ni modo. A la cabeza, wey. Ay, me chingaron. No traía balas. Ya está grande, don Rolas. Póngase dentadura para los cacahuetes. Se le cae el corega. No mames. ¿Qué pedo con el escudo de este, wey? ¿Quién es? ¿Quién es el que traía el escudo con... con turbinas y no sé qué pedo? Con fuego, wey. ¿Lo trae, no? Sí. Parece que trae el jetpack. Pinchimoso. Tíralo. Me olvidó que yo no traía, wey. Te van a matar, que a la calle dicen. Ya, wey. Ya murió el Rolas. Ya murió el Carlos. Ya murimos todos, wey. No mames. ¿Ya se murieron? Saludos, Rolas. Ya, wey. Saludos a mi Rolas. No mames. Van como 200 zombies, wey. Vende un cacahuete. El pinche mozo con su... con su pinche este. Con su escudo bien rudo, wey. Sigue encendido. Sí, ya. Es Rolas, wey. Ahí quedó. Son mamadas porque le dejó caer toda la pinche arma explosiva y no le hizo nada, wey. Ponlos a bailar como en thriller, machete, dice. En el espacio. Oh, sí. Traía muchos pinches zombies atrás de mí, wey. Es que a todos los Rolas y saluda toda la bandera. Posata, dale pinches. Es que ahí salen. Sí. Ahí, este... ¿Cómo se llama? No hay limitado de zombies, wey. Salen, 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 salen. Aunque no los maten. Siguen saliendo, wey. Simón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahí en ese paso? Matar al wey gigante. Dale en el pecho. Que calacacuna. Que calacacuna. Mantra nada, la hacemos. Ah, pues entonces necesitan ocupar changuitos o algo así, no? No mames, no hay changas, wey. No mames. No mames. No mames los que están jugando. No madre. No hay ni pinches chicles en ese mapa, wey. No hay pinches chicles en ese mapa, wey. Entre más sean, más aguanta. Oh, pues que es como el machete, wey. Entre más le den más aguanta. Sí. A dormir No tenemos buenas armas A dormir Vámonos pues A qué le quieren dar Ya dilo machete Dilo cabrón Podemos ir al DC Dilo cabrón Dilo no te quedes con las putas ganas GTA para Play 4 Xbox compa En PC ya no ¿No recuerda? En PC porque Está el Ice para que también le entre Vámonos, si quieren vámonos al GTA Su lechita ya a dormir Le sueltan los tamales Ahorita empiezo otro directo Compas Vamos al directo No yo no voy a ser directo Ahorita Ahorita empiezo otro directo Tu pinche puto ¿Para qué vas a hacer otro cabrón? Si tú no haces cabrón Aquí pero solo lo puedes ¿Cómo güey? ¿Qué dice papu? ¿Por qué voy a hacer otro? ¿Eso dijiste machete? Pues sí ¿Para qué vas a hacer otro? Síguile GTA no GTA no GTA no GTA Saquen las bucanas Porque tengo que poner mi cuenta Y no voy a poner Bueno No quiero machete Quiero hacer otro ¿Cuál es el pedo? Tengo muchas explicaciones Ahorita regresamos compas Pónganse rudos Ponle en pausa nada más güey Que no cabrón Yo estoy bien Yo sigo Bueno No me gusta Yo también hasta aquí lo dejo Y yo no sé si haga más Pinche directo Porque ya Me alegraciando a Donald Alaka Yo no sé para qué se van al GTA Hace lobby machete Ahí voy ¿No vas a jugar ahí? Ahí no es otro pinche juego No sé No sé No sé No sé Gracias.